Vean un segundo Fenix, ya entro Nos rajaron a 3 y no rajamos a ninguno Tranquilo, ya entro Va, ya soy Grande Uy ¿Qué haces, loco? ¿Te tardaste? ¿Cómo que me tardé? Es injusto que me tarde tanto Ah, lo siento Chumin, voy a arreglar mi horario, es que me quedo dormido Yo de ayer le dije, quedate dormido mejor que un solo, le dije, ya te arreglas el horario Ya te despierto y te dormís en la noche, bien, la tenía bien, eh, para arreglarlo Es verdad, pero... Ajá, sí, porque era tarde, ¿verdad? Eran... Sí, porque eran como las 4, las 3 De la tarde Dije, no te quedas despierto como a las 8 y vas a tener sueño Loco, loco, pero es que la cagué, me quería dormir una hora, me quería dormir Pero... Cuando vine a ver eran las... eran las 8 Y tenía tareas No, me rajaron, me rajaron ¿Cómo que no me escuchaste nada? ¿Qué? O sea, es porque no me estás prestando atención, ¿verdad? Como siempre, nadie me presta atención Como siempre, nadie me presta atención Loco, que, que, que era, se me escucha la voz, que diablos Anuncio Como que anuncio, uuuh Hola, Poppy Hola, Poppy Loco, y ese loco, ¿por qué pinguea tanto? Chumino, brujo No sé, está tanto Se llama Uzi, es Uzi Ya fue El Uzi solo se dejó a la de carries, eh, que con magos nunca lo vi Yo nunca vi esto a Uzi Loco, es nivel 6 Nooo, no pude meterle el escudito No fue, Phoenix No, fue buena, fue buena por el posicionamiento Pero perdí mi ulti, loco ¿Qué pasa, suyo? Perdón, Chumink no lo voy a volver a hacer, eh Me la quito de la boca Mañana, mañana, despre... Mañana no Mañana voy a estar, o sea, hoy voy a estar despertando todo el día En stream Ajá, voy a hacer el 20, el poderosísimo 24 horas Que no me va a servir para nada, eh Chuuu Ayuda Ayuda No te creo, me equivoqué de personaje ¿Por qué te equivoqué este personaje? ¿No querías ir... No, o sea, no quería ponerte el escudo Pero yo tengo auto hechizos, entonces si no apunto bien, lo pone a mí Sí, yo también lo tengo así Yo no me acostumbro a decir, puedes configurar todo eso en un teclado, pero para qué, para un campeón que va a jugar a ver cuándo Sí, ajá O sea, si yo me dedicara, yo qué sé, literalmente a solo jugar a Oriana Pues ajá, tendría sentido que lo configurara O si me dedicara literalmente a jugar muchos campeones Con control número lo puedes configurar ¿A qué hora se despertaste hoy, Chuming? ¿Sabes con qué? Se podría poner en un botón No, están bien En un botón del mouse En un botón del mouse se podría poner, si hay algún campeón específico Blast, no sé Los campeones van así, mira Uno, dos, tres, cuatro, de izquierda a derecha, los campeones que te parecen en la voladita No te creo Adiós, loco No lo estuñé No te creo, ¿es en serio? Qué desafortunado puedo llegar a ser Tiraron Ignite Bueno, al menos hicieron mucho daño Ajá, pero qué cagada ahí hice Hola Denzel ¿Qué tal Denzel? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te ha ido Denzel? ¿Cómo seguiste? ¿Cómo se hace? ¿Cuanzón, tenés R? Sí Tenemos a uno Hola Hola Mizuki No, tiró la R Dios, qué mala R tiré Perdón por el troleo, no, me resistí Denzel 0445 Oye, pero estaba en el stream de antes de ayer ¿Pero te gustó la canción? U Arroba Mizuki Lunarif Mizuki Lunarif Caballo homosexual de las montañas, himno nacional Jajaja Es el himno nacional de los osquis Rágicamente, junto con... El señor de la noche Caballo Ah, el señor de la noche Hola 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 Te pasas con la canción, eh Aviso Nooo, totalmente Te cuelan las montañas de una Me dio risa porque supuestamente dijo que se había escuchado lindo o algo así Mishuki, cállate Sí, dijo Qué bonito, dijo Cállate, son groseros Son malvados ustedes dos, eh Ya vi Porque también te ríes No, yo ni les pido a ver, a mí me contaron Pero no quita que me dio risa Mizuki de buena fe, dijo loco Qué bonito se ve Pensando en que era una canción bonita Pero sí es bonita Sí, gracias Sí Sí Como que no Gracias hasta que alguien realmente me aprecie a Shumin Vas a jugar a mi Shumin Él es un angelito Tampoco así, eh Porque la vez que me funen Ya tengo al hilo, ya tengo al hilo Ya tengo el hilo Ay, no puede ser Me cayó un comer Pues, ¿quién? Nada más están ustedes dos ahorita, o? Sí, solo nosotros dos Bueno, nosotros tenemos aquí dos spas Así que si nos van iniciando ustedes ¿Qué les pasa? A jugar A jugar ¿Dónde dijiste? A mí me dijiste, no quiero jugar con vos nunca Estás muy manco Lo mismo me dijo a mí, eh No es cierto, tú dijiste que ya no querías jugar LOL No me salgas con mentiras, Monsanto ¿Cuándo dije eso? Eh, hace unos días Hace... Ah, entonces era mentira No, ni siquiera fue a abrir para que me hicieras esa broma Porque ni siquiera pasó un día El vino ¿Quién sos? ¿Quién shotas sos? Gracias ¿Trichum? ¿Quién entró? Hola panda Hola panda Hola panda ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién soy? No, yo no dije quién soy Yo dije quién soy Dale Trichum Le damos entonces, ¿vale? ¿Quién eres? Dale Panda ¿Qué es panda? ¿Sos un panda? ¿Pero qué tan... ¿Qué es panda? ¿Qué tan seguro de que eso es un panda, Samus? No sé... ¿De qué tan grande... ¿Qué tan grande la tienes, Monsanto? ¿Eso qué tiene que ver contigo? ¿Qué tan grande te gusta? ¿Qué tan grande es un panda para vos, eh? ¿Dec? No acepta, ni desmiente Manda Ah, mande, mande ¿Qué tan grande te gusta? ¿Por qué me preguntas eso? ¡Ay! Yo no creo que nada ¡Nyum! ¡Correr! ¡Nyum! ¡Correr! ¡Nyum! ¡Correr! En términos de reproducción, ¿sabías que el favor? ¡Ah! ¡Me lo sé! ¡Chistosito! ¡Chistoso! ¡El pobre chistoso! ¡Ay! ¡Ahí sí soy! Te curamos, ¿eh? Yo creo que llegué en un mal momento ¿Por qué crees que llegaste en un mal momento, Chumino? Yo solo sé que llegué en algún momento De Guguido a dormir, Chumino y Guguido Anda, cantate la canción Del gobierno, gobierno No me sé, él es la letra Yo le digo a Orlando que me quiero Quiero que el gobierno me desaparezca ¿Esa no es donde sale la vaca bailando? Sí Ah, no me la sé Quiero hacer un estudio sobre el impacto ambiental en especies De mamíferos Bueno, cualquier especie De los... Mira, no es tan lejos Los ornitorrincos son igual que los... Son igual que los vaporeon Así que vayan saliendo Es verdad, eh Nunca lo vi así Esa vía en el estudio Lo que quiero es que el gobierno me desaparezca Bueno, ahí va a decir Me manda una imagen Del buhonero, ¿verdad? Así, todo... toda sexy O sea, mujeres, pues Unas tetazas, ¿eh? ¿Por qué me abandonas? Increíble ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué Chuming? ¿Quién te ha abandonado? Chuming, sí, me quiere abandonar, ¿eh? Después de todo lo que hemos hecho No es la cursa natural de las cosas Después de todo lo que hemos pasado juntos Me abandonas y sin más Así son, Fenix Siempre son así Ahora me va a decir que no estás segura de lo que siente Ay, dale a la H, le quería dar a la H Adiós, monso No, me dio loco ¿Qué te dio, loco? La RH La RH Entonces Panda, ¿qué me cuentas? ¿Ya se fue? No, no, ahí está Está muteado Ya se fue, ese loco ya se fue Ahora está en otro mundo ya Voy a esperar a que tumben la torre para tirarme por el puente Va, ahora podemos tirarnos por el puente Casi te matas, monso Es que me debo ir porque me están reclamando desde ayer Así que vaya, güey No, Chuming Decirle que tienes sueño ya, ¿eh? Que te vas a ir a dormir ¿A quién le tiene que ir, eh? ¿A tu mamá? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Creo que sí les hice el daño de la ulti pero no me recuerdo bien schnell Va a ser un soñar para seguirles haciendo esa jugada Me encanta tirarme de cabeza y luego pensarlo Con la ulti ya puesta Queda muy genial No le voy a decir eso otra vez Unu Porque va a decirle Bueno Que lol No se la va a creer Unu Si quiere vamos a ver chat Fenix A dar vueltas Gracias Por que no Fenix No 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 Igual se murio No Si no No te creo me stunio Si no Más malo no puedo hacer Si me das una excusa buena le digo Dile que ya no sentis lo mismo No mentira Que le puedo decir Que quiere Una excusa para quedarse aquí Osea que le pueda decir una excusa Al chico Como se llamaba Alcanoso A Gaby Se llama Gaby Quiere darle una excusa a Gaby para poder quedarse aquí Porque le tiene que dar una excusa es la pregunta No se pero hackear una excusa Que grande y poderoso es el Me gustaría que el rinante viera un poquito mas de rango loco Chumin 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 Mira Gaby no sabe que vos sos Chumin El cree que vos sos Chimu Aquí esta Chumin no Chimu Cierto porque le debe dar una excusa Es verdad eh Podrías decirle hoy quiero Quiero estar en el stream de Monson Quiero ver el youtuber toda la noche Ya esta eh Y que fuera tu mamá Dice mal Recuerda que es tu cuerpo tu decisión Ay Ay dios Vos queres Vos podes destruir tus neuronas Con el streamer que vos queres Dice que es su pareja Híjole Pero igual 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 Es lo mismo Es como Quiero ver el El volado de Monson Vos queres hacer algo No quiero hablar hasta que nos tumbamos Ah pues no me voy al stream de Monson No queres hacer nada básicamente Hablar hasta dormir Se deshacer nada Y ahora que lo pienso Aviste Ah grande Chumi Dice que mañana van a salir Bah si si joder Te puedes quedar Pero mañana Bah pero tenes que Ay verdad eh No puedes salir mañana eh Mañana hay stream de 24-7 Si Chumi no puede salir mañana Te tengo que darte Ni modo te va a tocar ver tus prioridades eh Y al parecer Por lo que dices no soy tu prioridad Triste Desaparece Desaparece No te voy a mentir así parece No te vayas Solas o algo mas Si un cualquiera para ella Dice que si puede eh Dice que si puede eh Totally No te vayas De Kushim Tu no me mandas Monson No te vayas Jajajaja No te vayas Los tengo, Monson Loco, porque tiene Como que no te mando ¿No quieres que te mande? Uy Nadie te obliga a quedarte aquí Pero ambos sabemos que tú quieres quedarte aquí No puede ser, me lo aplico Ahí viene, loco Te dio, Monson Vamos, Yuming Ambos sabemos que te quieres quedar aquí No, no le puedo poner el escudito Ahí viene, loco Ya me dio la bolita de nieve Chubin Chubin bloqueándome de todos lados Mira, Chubin ¿Qué querés hacer vos? ¿Quedarte en el stream de Monson o salir con Gaby? Amigos mayor que obvios Salir con Gaby Y vos no sos amigo de Chubin Salir con amigos te invitan a un café y se dejan ver la cara Hola Entonces no somos amigos Fenix Hasta que no, nos tomamos el café que me prometiste que nos íbamos a tomar ¿Has visto que Gohan, Goku le promete a Gohan ir a pescar? Y pasan años hasta que cumplen la promesa Hola, Boxierga Hola, Mande Encantado que íbamos a esperar a Misu Ah, es verdad, es verdad Ya vengo, mientras Hola, Box ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo me voy a quedar aconsejando a Chimun Para que no tome la mala decisión de quedarse en el stream de esta partida Yo creo que están diciendo Voy a ir a Twitch Boxierga Seye 80 Bien, bien, subí a Plata 3 y estoy feliz Qué grande el Boxierga Seye 80 Drowsier Harp Hola, señor del Vaporeon Es un grande, eh Llego a Plata No cualquiera, eh Chuminubu No lo sé Drowsier Harp ¿Qué hacen? Drowsier Harp ¿Qué hacen? Ah, mal aconsejando a la gente Drowsier Harp Espera Boxierga Seye 80 Solo dime Box Solo dime Box Si o Box para más simple mucha gente Luego le da beba decir mi nombre completo a XD Como que gana Gaby De mismo modo, de mismo modo, Chimun Ganó Gaby ¿Qué te ofrece? ¿Cuántos centímetros son? ¿O son? ¡Ostras! ¿Los tuyos? Aquí somos violentos Vamos a lo mero mero X-D No toro Ah, pues, nada Gane un Arang Y perdí una perfectamente Total, chuminubu Es que sé lo que vos querás, Chumun Vaya, mira, mientras no afecte a nadie Vos sé lo que vos querás Este battle stream de Monzón No lo afecta Va a estar piola ahí Perdiendo como siempre en LOL ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Loco, el panda quería jugar Y con Mizuki somos ya Mizuki son tres Y nosotros dos Y nosotros dos Entonces seríamos cinco Que grande el Drossir Que andas en una penta Ey, pero ganaste puntos, Pox Deberías de haber ganado más puntos No quieren hacer un... ¿Cómo se llama? Un versus O sea, una personalizada de 5 contra 5 No Que no falta gente O sea Seguro que no, Fidel No me afecta que salgas con Gaby Pero tienes que recordar Que yo soy tu prioridad Ahora, hagámonos la pregunta ¿Por qué? Cállate Ahora, ¿por qué Shimon? A Gaby le afectaría Que te quedes viendo a Monzón Es verdad, eh Hacete la pregunta ¿Por qué le afectaría? ¿Has visto el... 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 El Dm Invencible Piensa, Mar... Piensa Ah, ¿ves? Hay algo mal, eh Porque solo que haya algo mal Es lo que estaba diciendo ¿Y por qué sería re celoso? Solo que haya algo mal Habría un problema Si no, no habría ningún problema No sé cómo hacer esto Loco, quiere invitar al panda No ¿Por qué? Yo le doy prio a Mizuki Pero el panda Las perso de 4 vs 4 También están chidas Igual las de 3 vs 3 Las de 3 vs 3 Ah, esa y conmigo somos... Ah, qué buena referencia No la vi acá Todo solo no me acuerdo Entonces, si quieres jugar Si quieres jugar Hacemos una perso Hagamos perso, Fenix ¿Quién lo diría? ¿Qué monzón sería un gay Que no cumpliría? El que no cumpliría Si quieres entrar No estoy haciendo nada Dale, Vox Vení Le voy a preguntar a Mizuki Si podemos hacer persos Así vos vas a aceptar Estoy metiendo ese diseño En la relación de Shimon No, Shimon No me hagas caso De vos Según te das antes de los Aposarás tú A mí no me afecta ¿Por qué te tengo que decir? Sí, a mí no me afecta No me busquen Hola, Kishi ¿Cómo estás, Kishi? Kiyoshi, Kiyoshi, Kiyoshi Entra, eh Vamos a hacer persos ¿Qué pasa con mi mono? ¿Vos habías configurado mi mono? No lo puedo hacer ¿No puedes poner doble mono? O sea, no lo puedo hacer ahorita Porque antes lo hacía con Discord Y ahorita no me deja ya hacerlo Está buggeado O sea, voy a buscar alguna forma de hacerlo Solo que está ahí Ya está Ah, dale, pásamelo Bueno, mañana te abandono ya, eh Ni modo, te abandono por el celoso, Gaby Increíble Ah, ¿y vos por qué decís que es celoso, Shimon? Kiyoshi, conectate A mí me gusta el chambre completo Yo chambres a media, ¿no? Chambrecito completo Kiyoshi No, no, tú no aún quieres Porque, por ejemplo, a mí mi ex me decía celoso Pero se ligaba a media ciudad, así que ¿En serio? No debe, ¿eh? Es que qué coraje Qué coraje Tampoco No, o sea No, o sea, en el sentido de que te diga así Y luego Es celoso de todo Y no, en qué coraje El panda Somos amigos Por siempre Y paración A mí también Porque no recuerdo de nada Pero imagínate Podría decir Shimon es celoso Pero se anda ligando a media ciudad No, no, qué brome No te creas No te voy a atacar No, pues sí, dijeron que sí Fenix Sí, pero yo no voy a entrar hasta que esté Mizuschi Yo no la veo ahí Ya te acepte la Zouli V Eh, pero es que no me miente Según Yoshi Es que no me miente Si te pones el oso hasta de las chicas XD Eso es muy gay, pero sí Eh, aquí Yoshi Entra, LOL Maldita Sí, entra, LOL Entra, LOL Están blanditos que son, loco Qué cómodos son Qué grande el box Les sabe Son blanditos No aguanta el Kiyoshi ¡Kiyoshi, entra, LOL! Me va a dar algo, eh Voy a invitar a la que La que no me haría esto Sirven como juguete anti-estrés Bye, Kiyoshi Dile a tu humor de ese Loco, apúrate Ya, LOL Che, Kiyoshi Entra, LOL, eh Es que no le puedo hacer nada En el modo Mi único modo Le hicieron mucho daño En el pasado Invita a tu mordecito ese No Te queremos invitar a ti Mira, Ichimun ¿Por qué no le invitamos a LOL? Hey, Ichimun Chumin ¿Vos no jugás a LOL? Se la repasa viendo LOL Y no juega LOL Sí, sí Y no es salveza, eh No es salveza Qué triste Para invitarla a LOL Y esa nos va a tocar una canción Pero ahorita ya es no chico Que ya no nos la toco ¿Qué pasa? ¿Por qué no juegas a LOL? ¿No quieres entrar? Bien hecho, Kiyoshi Ahora nace No los mordecayzer me dan ansiedad No los mordecayzer me dan ansiedad Alguien quiere jugar El que sea Como tú mordecito ese no te contesta Con ustedes ni en pedo Loco Loco Loco, ni siquiera le digo Si juega, eh Te he puesto como primera alternativa Para invitar a alguien Y así me respondes Increíble Bye, Kiyoshi Sorry, a mí no me gusta Que me quieran a media Ah, no puede ser Semen Ay, ya tenemos Discord Ahora podemos hacerlo dos equipos Chuminuguru Y el Gaby sabe que si puedo Me voy con una minita XD Tenemos tres a las del chat ¿De verdad tiras con una minita? Gonzalo, gracias por molestarle No sé No sé, Chimon se me hace muy No sé lo que está pensando No me gusta eso, pero Sí, es verdad que sí A mí también me pasa eso con Chumin, eh De verdad, XB Chumin me parece la clase de persona A la que no puede saber qué piensa Eh, no sé en qué está pensando Por eso no me gusta Ok, es que mira Ahorita estás tranquilita Y luego te puede decir una locura Y luego estás tranquila otra vez No, no sé Sí, pero hasta eso puede ser predecible a veces Sí, Chumin es mujer No, no es predecible Bipolar Puede ser El psicólogo Chumin, ¿qué te han dicho? Se puede, no se puede predecir Es impredecible No sabemos, no sabemos Si tiene un trastorno De personalidad bipolar, eh Nosotros burlando No, no estamos burlando Pero estamos presionando En esa dirección Te puede decir que sí Yo no necesito Híjole Está completamente Dice Dice que está completamente cuerda Sí, todos los locos dicen que están cuerda Las personas con problemas mentales Para hablar En perspectiva más adecuada Dicen Es más Si ponés Si ponés Has visto el experimento que hicieron De los tres Jesús De los tres hijos de Dios Ajá Y cada vez que entrevistaban a uno Porque los pusieron juntos Decían que Los otros eran tipos muy agradables Pero que él era el verdadero Jesús Ah, pues los hijos son los locos En serio, sí Sí, eran No, no, no viste ese Ahora lo quiero ver Ese experimento no lo he visto Lo quiero ver El experimento de Jesús se llama Ah, pues Qué loco Si el Orlando Filo estuviera aquí Solo le invito y ya jugamos No confío en nadie ¿Por qué no confías en mí? Chumín ¿Qué te dice? No sé qué hacer Take over Chumín Chumín Mira, aquí en este stream está Para contar todo de nuestra vida ¿Verdad? Sí, sí ¿Querés que te cuente de Monzón? Dale, contale de mí Sueñó que veía No, no, eso no hay Tantas cosas por contar y contar Otra vez no Otra vez no A mí me mide 24 centímetros Felicidades Que Yoshi entra a Loli Y juguemos No, está bien Chumín Prácticamente no le han pasado cosas buenas Dejémosle a ser feliz Hombre, nosotros nos reímos por no llorar ¿Verdad Monzo? Yo sé Yo también Me río porque Porque llora de esta gacho Mejor reírse Qué grande el Kiyoshi Loco, soy un bobo, eh He tenido la pinche cámara en el suelo todo el rato O sea que el monito ha estado quieto durante un buen rato Pobre monito Mide 24 de profundidad, Kiyoshi Yo ya sé cuándo me van a pasar cosas buenas y cosas malas En serio, ¿cómo lo sabes? Prefiero no hablar de eso, XD Qué grande Kiyoshi Lo que hizo es 24 centímetros de profundidad Depende del macho Depende del macho No depende de él, depende del macho Grande el Kiyoshi Ah, o sea que puede ser más, eh Ya volví A la panda Ah, Kiyoshi No, no, estaba esperando que salgan de partida Yo no he tenido una mala vida Me rompí la pierna Es decirte que no creo en eso, eh No creo que haya algo como un equilibrio en la suerte Pero eso sería muy aburrido decirlo Espérate, Marzón Voy a hacer una historia cliché de personajes secundarios Dale Yo no he tenido mala suerte en mi vida Nací en un hogar disfuncional con una madre amorosa Que me dio todo lo que un niño necesita para crecer Incluso las vacunas que el ministerio no le pone a los niños Así que tengo la cartilla de vacunación completa Crecí sin mayores inconvenientes Con salud, comida y un techo sobre mi cabeza Ya, eso es todo, eh No tengo nada de que quejarme, literal Si algo se ha arruinado en mi vida es por mi culpiedad Yo estoy igual, eh Yo igual, yo igual, eh Yo tampoco tengo nada de que quejarme en mi vida O sea, todo lo malo que me ha pasado es mi culpa, casi O sea, eso Y eso está bien No me hacían bullying, bueno, de niño Alguna vez recibí bullying, pero yo de hoy volví a la cacepada Y sin esta VIH, apúrate y entrate, LOL Fíjate que es posible, Yoshi, pero no vamos a hablar de eso No voy a entrar, eh Misuki no va a salir Dale, espérate Ya va a entrar Misuki ¿Por qué estamos locos? Están en Discord Al parecer hay un nuevo Discord, loco A mí me parece increíble A ver si le puedes enviar la invitación Dale, ya le envío la invitación Voy a mandar al stream porque sinceramente Sinceramente me da pereza mandarla Ah, sí, únanse al Discord Ahí está el Discord El noveno Discord creado, eh De los osgues Ya me voy a hablar solita Habla solita aquí en el chat Dale, habla Solita Aquí en el chat Nadie te va a ver Lo juro Kiyoshi, Kiyoshi es un hereje, vos Kiyoshi, sos un hereje Al parecer es un hereje, loco Hola Kiyoshi, crees en la todopoderosa diosa Misuki Que devorará nuestras almas en el fin de los días Y nos llevará a la tierra prometida Donde fluye agua de horchate y agua de Jamaica Me ofende que me lo preguntes cuando es obvio Loco, ¿por qué habla así, eh? Le voy a dar Miembros fieles Kiyoshi, Kiyoshi, es que le ha dicho algo así como Kiyoshi es un miembro fielo Me ofende que lo preguntes cuando es obvio Estoy excitado Me prende Me prende Miembros fieles Aquí Mostrar miembros con roles Pero separado de los miembros en el Guardar cambio Literal, yo estoy igual así con el Fénix, eh Por eso hicieron este grupo Miembros fieles Y monzón que es el hereje Misuki que Dios Ah, reiki no le he dado, eh Reiki no sé, así que le voy a poner hereje a reiki No, reiki no es hereje, ya no me sigue No es hereje, ya Ah, pero que no importa Herejes son todos aquellos que no creen Bueno Pero, ¿qué pasó con el otro disco? Murió Tomate Vamos a ver Vox ¿Sos fiel o sos un hereje? Y ese disco no puede morir así de la noche a la mañana Puede desaparecer No, no te vayas, Shomin Y yo sea mejor que el tuyo, no mi Grande, Vox Vox, Vox ¿Sos un hereje? ¿Pero qué están esperando? ¿Puñereje? Estabas esperando a Kamisuki Adiós Depende cuál me da más beneficios Vox ¿Sos un hereje o sos un creyente? Tengo que pasar una partida ¿Por qué se lo vas a jugar una, loco? Mira, tengo clases ¿Cómo que mañana tenés que hacer? Mañana vacaciones No, para la deje de inglés Ah, ¿quieres hacer eso? Me tengo que levantar al equipo Seis de la mañana ¿Seis de la mañana? Pero bien, llegamos a las 4 Creo que dormí 2 horas Y está el piola Es fresco como Lechuga como un fresco Va a quedar A la verga Pienso que no va a terminar hoy ¿Saben qué? Mira Llego con sueño en las clases Y siempre me preguntan que si soy feliz ¿En serio? ¿Y que hoy has sido sentado viendo el pupitre? Con mi mirada vacía ¿En serio somos felices? ¿O solo es nuestra percepción de la realidad que nos arrastra hasta el fin más último? Es la muerte Se los juro, todo bien ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Vox Espérenme, voy a evangelizar a Vox Vox Básicamente es lo siguiente ¿Crees o no crees en la diosa? A Mizuki Que en el fin de los tiempos Devorarán nuestras almas Para llevarnos a la tierra prometida A la tierra donde fluye El agua de horchata Y el agua de jamay Ese es el resumen Si nos ponemos más profundos Pues hay otras cosas Pero Pero ajá ¿Más profundos? ¿Qué tan profundos? Depende del macho ¿Depende del macho? ¿Cómo que evangelizar eso le dijeron a mi abuelo Y está en un hoyo en la Ciudad de México? ¿Pero está en un hoyo feliz o no? ¿Pero tu abuelo? Si está en un hoyo Pero no sabemos si creyó en Mizuki o no Eso es cierto No sabemos si Mizuki lo va a devorar En el final de los tiempos Devorará su alma Y lo llevará a la tierra prometida Y a la horchata y la jamaica Yo creo que me lo aprendí de memoria Hasta lo recito rápido No puede ser Eso está llegando ¿Quién es Natro? ¿Quién es Natro? ¿Netro? ¿Quién lo invitó? ¿Netro? No, no sé quién es Echaldo Espérate Díjamela ahí De seguro se mordió Y aún no sé cómo se alcanzó No te vayas Adiós Shumim Que te vaya bien Que se quede Que se quede No Shumim Te tenés que quedar Es obligatorio y no opcional Hay que amarrarla ¿Cómo la podemos amarrarla? La diosa Mizuki Hay que doxearla Hay que doxearla Hay que amarrarla Soy hereje entonces Porque aún no conozco Bueno, no es hereje No No sé la verdad Hereje Hay que mananearlo Es hereje Sí es hereje Herejilla Y Naochi Naochi está muerto Y Reiki igual Están muertos Guay ¿Por qué? No sé Guay Más herejes Que miembros fieles Mira En herejes Estás obligada En este futuro Si voy bien Merejes está el box El monzón El panda Y el reiki En miembros fieles Está Kyoshi Sobrio Y a esto es el bot Y yo soy el profeta Y Orlando Es el sumo sacerdote Y Mizuki Que Dios Somos cuatro contra cuatro Chuminubu Arroba boxierga Seye ocho cero MMM Meta Ah Hoy vas a conocer a Dios Hoy vas a conocer a Dios Puedes ascender a la tierra Para jugar con nosotros Y pues te va a estar Tardando mucho Es que no ha terminado la partida Te lo juro 30 minutos de Aran No es una normal No es un Aran el que está jugando Y se fue el güey ese Es que es un Aran Está jugando un Aran Con ¿Cómo se va a contar un Choga Tanque? O sea Es que ellos tenían para ganar el AT Pero ajá No tienen un Choga Ultra Tanque Y luego Y el otro equipo Pues ahora Ahora el stream de Monzom Va Yo conozco a Dios y se llama Veigar Tanque Lo recolgamos entre todos Ahora sí, eso, miro Pero dijo que había hecho un nuevo modelo ¿Verdad? Ese es el mismo, ¿no? Veré que ese es el mismo ¿Por qué te la pasas mejor sola? Es mejor estar Es mejor estar Es mejor estar en compañía Hombre, Vox Si vos también, Manzón La van a espantar Mira que está mucho adorado aquí Bueno, eso es cierto Me ganamos Es fantástico Ay Ay, ay, ay Chuminubru Simón, estoy bien Simón, estoy bien Y quizás la ganan Si no tuvieran ese Choga Y ya vas a ver Cómo lo van a matar Y van a volver a empezar la vuelta Mataron al Chogat Se ganó Se ganó Se ganó Se ganó Ahí están los herejes Verdearon Ahí están los mimeros fieles Ahí está el bot Lo hizo mal Ahí está el profeta Ahí está Mizuki Monzón Orlando Y Reiki Vamos Orlando también es hereje No, Orlando es el De su mujer de Ardota ¿Por qué no quieres que se alegre Chumin? ¿No te gusta que se alegre cuando estás bien? Chumin, eh Chumin es hereje Si Chumin entra al Discord Directo es hereje Es que mira El bot se pregunta Chumin, seguro que estás bien A ver, cuéntame tus problemas Soy todo oídos Chumin, Simón, estoy bien Chumin, qué bueno El bot Chumin, qué bueno No me alegro Chumin No te alegres No sé Estoy tan fuera del lugar Que me da risa Lo bueno de nuestra religión Loco es que Dios No castiga a los herejes Básicamente los herejes Se van Los herejes se van a quedar En la tierra Sí, ya Sufriendo Básicamente Básicamente Dios Lo que hace Es ignorarte Como lo hacían tus padres Cuando estabas pequeño Y por eso te va a pegar Un tremendo Trago Tres chistes Toda madre No pierden Ni ganas Chumin No me gusta Que me cuenten chistes ¿Qué te gusta Chumin? ¿Qué te gusta que te hagan? ¿Cómo? Que le hagan Pío ¿Por qué te gusta Chumin? Loco un día Ni un doctor De edad Sí, es mayor De edad Sí, es mayor De edad Tienes como 27 años Ah, pues Ojalá sí, eh No, loco La actitud que tiene Chumin No me parece de alguien Mayor de edad, eh Yo sé Pero no nos ha dicho Cuántos años Tienes No nos quiso decir Así que nosotros Digamos que tiene 27 Chumin Yo tengo 13 años Chumin Pero decilo Con la boca Yo sí ¿Cuál? Tengo 13 Tengo 13 años ¿Por qué no? ¿Por qué no me crees? Loco, esa partida parece que no se va a terminar hoy Ni mis traumas duraron tanto 30 minutos de partida Ah, loco Te estaba diciendo que en Facebook la vez pasada Vi un meme todo de imbécil Pero que me dio risa Que le decía Amor, cuando llegue te hago piojito Ajá Y la chica le decía Sí, amor Y el loco le decía Piojito en el clítoris Tato, pendejo Pero me dio una risa Porque siempre que veo una partida Hay un morde Porque todos me reemplazan No te quiero Mira, saltamos de un edificio Saltamos de Saltar de un edificio ¿Cómo? ¿En paracaídas? ¿Un edificio de jugar? ¿Un edificio Edificio así bien grande? ¿Sabías, Chumín Que el 90% De las personas Que bromean Sobre el suicidio En realidad Si lo ha pensado ¿Yo? Me lo acabo de sacar De la punta De la De ese dato Pero Según tengo entendido Una buena parte De las Personas Que ya Va Misuki Y ha entrado Fénix ¿Vos crees que yo Voy a ir a esperar? Voy con el lado ganador Y te dejo Sí, yo le quiero Dar duro al monso Siempre me encanta Darle duro al monso ¿Cómo? Que el panda Se pase para acá Yo sin mi panda No juego Panda Pásate Para mi lado ¿Qué? Yo Mientras el panda No se pase a mi lado Yo no juego Ya vengo Ahí me avisan No, solo falta Que el panda Se pase a mi lado Mi ulti Va a ser Solo para monso Ya vengo ¿Qué? 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 Boxierga Seye 80 Arroba Chuminubui Debes de tener cuidado Es peligroso Así que tenga cuidado Y no siga pensando En eso Mejor Pásela bien O tenga un pasatiempo Yo tengo mis plantas Y las cuido Como pasatiempo ¿Cómo? ¿Cómo lo hablo? ¿Ya se pasó? ¿Quién es la Poppers? ¿Quién es la Poppers? En modo 5x4 Y te chingas ¿Quién es la Poppers? No sé quién es Yo no sé quién es Pregúntale ¿Quién es la Poppers? Igual no lo voy a hacer Creo que me va a tocar Llamar al Panda Bueno, no sé Ah, no Dijo que Mizuki Es la mejor streamer Que existe Grande Perdón Acabo de llegar ¿Qué pasó? Pesate a mi lado Panda Voy, voy Necesitamos uno más Necesitamos uno más ¿Quieres que invite a alguien? Sí, dale, uno nada más Uno nada más Voy Tengo un problema ¿Cuál? La única persona que tengo para invitar Es un diamante 3 Invítalo Y como que alguna vez le hemos tenido miedo Contra más, tenemos jugado y aquí nadie se le tiene miedo Y la otra persona Se acaba de ir a una partida Voy a invitarlo, voy a invitar el diamante 3 Timmy Suki vs. Timon Yo soy un bellaco Solo que nos une Y se venden tamales de pollo Los viernes y los lunes Si tuviera tu vato Tuviera una foto Monson ZZ Uy, Monson, ¿cómo te vas a dejar? ¿Cómo te vas a dejar, Monson? Te alegro mucho, Chumín Ojalá se bien ¿Usa el 2% de mi poder? Dale, usa el 2% de tu poder, Fanda Voy, voy Chavina estaría tan celoso como yo ¿Loco iba a vivir o aún no? ¿Nos rechazó? Parece que ni siquiera se enteró Ahí está, la estaba cargando No, no está Ni modo, chicos Alguien de ustedes que tenga un amigo ¿Alguien tiene amigos que quiera jugar? ¿Qué son esos? Este es el Hugo Chávez Vamos, invitamos al Hugo Chávez Ya fue Nos falta uno No tengo amigos, me dice el bots Ah, el logo del Yu no acepta Loco Acepta Loco No se preocupe, yo me tengo Te están pidiendo que hagas como cuyo No, te tenés que quedar, Kishi No, Midsuki se fue uno, no sé quién se fue No, ni modo, 4 contra 4 es lo que hay Aleatorio, ¿no? ¿O selección oculta? Es selección Ah, ok, ok, dale, dale Cuidate, Kishi Te canso Dale, hasta que lleguen dos más Hasta que lleguen dos más ¿Le inicio ya? Sí, sí, sí Bueno Panda, no me juegas, Sire Panda, jugaste a BMI y ya me juega el tuyo ¿Cuál es tu main? Es Indra ¿Cuál es tu main? Es líder, ¿verdad? Tengo muchos, jugo Ya jugué con Leblanc ¿Cuál es el que más juegas? Ah, sí Ah, con el que más juego, pues Leblanc, ¿no? ¿Leblanc? ¿Sí, sí? ¿Desde cuándo? Desde siempre, ¿o? Si tú me lo pides Yo me porto bonito Híjole, un poquito de AP No, nada más de sobra Tranqui, tranqui, todo bien Jugate en Indra D Jugate en Indra D ¿Vos me juegas la Leblanc a D? No, por favor Prefiero mi empresa que alguien pique a D Bueno, ya, la mierda Se acabó de este partido ¿Me juegas la Leblanc a D o no? No, 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 dale nomás Ah, ya Se gana, se gana Vamos a demostrarle que con el polar de la AP Está sobrevalorado Buenas noches ¿Te vas? Mañana tengo que salir temprano Déjense a Chumin Entonces, ni modo ahí Andamos ready Mira lo que han sacado Estas cagadas Un pie, güeyo Joder El 3-0 iba a ser pesado Mira, un pie Un Mordecai shell Y un astro O sea, el 3-0 no me preocupa tanto Porque lo está jugando a Fenix Pero... ¿Cuál es el problema? Es que demasiado Es que el pie ya es mucho ya Yo iba a ir con action, güeyo Oye, es al Fenix Esa es la llamada, eh Y yo, Fenix Quiero hacer un... ¿Quién? Hola, Fenix Hola, Fenix Hola, Fenix Hola, buenas Te quiero, Fenix Te quiero Es así Es así la compra Es así Chumin dentro, eh He comprado, sí Pero luego no hago nada Échale, échale pa'lante y pa'atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo maneja Tiene una cinta cuando baila Quiere que todo el mundo la vea Me empujó el pinche gracia del mansón Sí, tenía que empujar Oye, yo... Eres panda ¿Cómo quemó? ¡Sos pendejo! ¿Cómo quemó? O sea, ¿cómo quemó? Ah, es el panda ¿Qué pasa? ¿Qué ofensas es eso? Uy, eso le dolió, eh Ah, también me dolió Ojo al amor de culos ¿Cómo hacemos esto, loco? ¡Más bien! Me conviene que ese trash tenga que poca vida Así no se lanza ¿El qué? El trash Loco Ah, otra cosa que Que yo puedo hacer que Monson se que no sabe Con Syndra Es un bug visual Ya no se puede hacer ¿Cómo que no? Ya no, lo quitaron Ah no, ¿estás seguro? Si, si lo quitaron El EQ No Es ese Si es el EQ ya lo quitaron No me jodas Fue con la cura Ahí era un bug visual como tal Pero ah, se notaba raro Ha sido un doble empuje Te empujaba y luego te stuneaba Era una ton 3 Si lo nerfearon esa Era muy roto seguramente Entre gente que tenia buen ping Porque un hombre le pago mal Se cansa de ser buena Y ahora se ve a quien los usa Ah bueno Dale la Makamikaze Dice que por otra No digo brava Pero si le pones la canción Le da una depresión Tonta Aquí una escuchando canción De la Tucson Me traje un Versus Nooo No, no me va a entrar así Ya queda Atras pecador No puede ser Ya trae Ya trae el item de resistencia mágica ese Viene con No, olvídalo Tu te dices cuenta que trae verdad Si, ya se Este 10 hibrido de Atras pecador Pero ir a D Con el plan australiano Ve, yo vi Yo vi a un Globito que la jugaba así Te lo juro Si, yo lo jugaba así Entonces No es buena Yo se que no es buena Pero es mejor a no tener AD ¿Por qué carajo no piquean AD? Te dije Te dije Te dije Te dije Yo te dije no que sos mainly No soy mainly single Cómo que no 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 Yo no juego a ese campeón Con el chino Y si lo juego Lo juego por Por pena Te cae mal el champ No Es Es bonito mecánicamente Es el mejor campeón de todo Ah entonces Esto huele Eso lo diría un main Eh Voy a escuchar música Ahí te diré Simplemente que Es la razón Loco me cago Va por ti ¿Cómo se llama? ¿Va por ti qué? ¿El Nicky es amigo tuyo? ¿O no? Ni idea Se saludo Se muere No se muere No se muere No se muere Que asco Ni los tantos tankers Y encima todavía con un montón regresa más atrás Loco, ¿qué hice? Mis ojos, weón Voy para allá, voy para allá Ahorita comienzo a cargar cargas y esto va a ser estúpido Tú sabes muy bien que esta huevada está bien rara en late Está justo en late Literal Por comprar pene Tracción, ¿no? Si, penetración Si o si Yo pensé que me llevaba a mí No manches, hay que ayudar No, ese men ya está muerto No No te creo Nos van a desgraciar, weón Por no traer tanque Va, no sé No sé si sea por tanque, yo considero que es por AD Ah, perdón, por AD Por no traer AD Si, porque tanque sí tenemos Una, una Vay no hubiese sido una buena opción, weón ¿Por qué en ataque quieres tu Vay, Monson? No, mi Vay es mal Estoy buena, weón Quiero ayudar al otro equipo, sí Jajaja 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 No me dejaron mover, eh Es como un CC bien raro En cadena Jajaja Lo mato con la bola de Diego Mira grande El muerte de culos Nooo El pique Híjole Nooo Regrese antes Regrese antes Regrese antes Regrese antes Regrese antes Regrese antes si eso hago Pena Ok. La próxima no te perdono, monseñor. Híjole. Más penetración, ¿no? Eso te de penetrar y ya, eh. Por el mordecai... digo, te mocaigo. El mío salvando a Nalgadon desde tiempos inmemorables. No te creo, pinche Fenix me dio esa onda. Ay, soy un bobazo. Así que ahí los vidrios. Dale esa vida en Chuming, hasta luego. Ah, bueno, hablaba que sí se está armando bien. Sí. Hola, Tricom. ¿Qué tal? Sí. Oh, ya. Me evolucioné, ¿eh? Tricom. Siento irme estaba buscando unas cosas. Sí. No le hago daño. Más daño me hago yo, creo que regresándome todo ese daño que me acaban de alquilar ahí. Vámonos, va. Haz todo el daño que pueda, Monzo, mientras Mokai esté ahí. Sí. No, me cagaron. Mira el tremendo escudote que tiene esa onda. Sí, sí. Es el... Es el rechizo, ese. Uy. No, que es el... Ah. Imposible, va. Fallar ahí, gente. Vale, entre broma y broma van... Hola, buenas. Hola, Valexio. ¿Qué tal? Triumph. Solo un pedacito. Vale, le vamos a sacar la umbría, Bon. No se jode. Jeje. ¿Qué se pasa? Me engañaste, Bon. Eres la reina que lo engaño. Yo sin hacer nada ahí, literal. Arroba Valexio1502-bajo web. Valexio1502. Viene usted. Ah, que no te creo. No puedo entrar sin que me den un gancho. Valexio1502. Es asquerio. Arroba Viu, ¿qué tal? No joda. Ah, le falló la peredita. Jajaja. Ya está. No, la sigue teniendo. ¿En serio? Sí, porque es una ejecución al final y al cabo. Uy, no salió la Q. Es cierto, ya no está el bug visual. Sí, ya no está. Lo quitaron. Le quitaron cuando le hicieron el rigor de las cargas. Pero creo que yo lo he visto, ah. No, no, ya no. Va, quizás algún bug de verdad, eh. El bug visual como tal ya no existe. Porque a mí también se me buggeó cuando salió. Ah, la W no se miraba, creo que era. Alguna habilidad no se miraba. No, 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 no. No, 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 no. Jejeje. El Feni está concentradísimo, weón. El Feni está dándolo todo, eh. Yo creo que muchos ganchos ha flasheado, Panda. He flasheado. Los ha... Los ha... Los ha captado en flashear, eh. Un par de ganchos. El tema de un 3 es... Aunque flasheé tener aún así el... El kamikaze, eh. No te creo a nada, eh. A nada de ejecutarlo, creo. No, le dieron. Es que eso ya es una tontería, ya. Es que eso ya es una tontería, ya. Mira... No, si no le puedo dar al Atrox, al parecer. El 3 está más vulnerable, por alguna razón. Bueno. Ok, bien. Oh, en Fenix. Uy. No, ya se ejecuta. Pero no... No le cargó la guerra. Lo mata. Le jaló la... La pechula. Lo cual, tengo miedo de pegarles. En serio. No puedo. O sea, pegarles es como... Eh... Monzone. Q, R y W. Para que hagas doble daño, eh. Tú... Tú eres un... Matatanque, eh. Por la pasiva que tienes. Tiene daño porcentual. Tiene daño... O sea, tiene... Tiene justamente... Las marcas, porque es claro, como daño porcentual es. Dos marcas, ya sabes. Tiene la oreja. Tiene la oreja. P***, madre. Tiene la oreja. Pero llevo uno Me encanta como son de texki A mi lo que no me gusta es como se ve ella Las bolitas están muy bonitas, pero ella no se ve tan bien Vete monzo, hay un Pai siguiendo El Maokai también aguanta, se queda ahí un ratito Correle monzo, correle Literalmente todos mis sistemas son penetración mágica Nice, nice Un dodge No, se la agarra No va a salir No, no va a salir, ayude No, hicimos la llorada de los mundos de la señalada Cuidado monzo Bien entró Valexio Qué grande Valexio, Valexio es un fiel Y ya tenemos otro más para jugar Valexio, Valexio, roles, fiel Cid Monzo, pendejo Vete monzo, vete, no le de la carga al No! ¡Nooo! Dale, el... Lo ha siguió, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¡Ve, quique, mam! ¡A ser rastro! ¡Ale, madre, de ti! ¡Ale, madre, de ti! Créeme que está igual de inmatable en la TFT, ¿verdad? ¿Quién? Esa cosa. El Atrox. ¡Jajaja! Ay, todavía me pasé de verga porque hice un Atrox mecha, bro. Me jalaron mientras metí a la... ¡Qué cagada! ¡Corra, monzón, corra! ¡No puede ser! Bien, bien, bien. Hace la predia, a su favor. No, me encanta matarte. Eso va a ser jodido, eh. Nada, panda, lo siente, eh. Voy a hacer lo que te dije. ¿Qué pasa? Tú sabes. ¿Vale, eh? Sí. Pero no vas a pegar nada, ¿verdad? Vender todo es como... Yo sé que es mala idea, pero es que el loco no les pegó nada ya, eh. Es que le estás haciendo el favor a ellos. Es bien, Armando, te haré. Pero bueno, hazlo. Ya lo hice, eh. Ya lo hice, eh. Es pura resistencia mágica. ¿Qué es eso? Bueno, también mala nuestra. Y tú también, monzón. Siempre me... Me incitas a picar cosas... Cosas obvias. Es que si no vamos a ganar. Y tal vez, por colmo, lo dices en string. O sea... Panda, vos tenés una recompensa que literalmente dice... Hago... Juego sin usar una habilidad. Bueno, aparece con beats. No hay beats, panda. Jugar sin una habilidad es horrible, ¿verdad? Ah, esto lo voy a tirar de todo. No puedo creer que aguante tanto. Me cago en todo lo cagado, Leo. En lo que no hay por cagar, eh. No, me mato. Loco lo del atroz, eh. Es un asco. ¿Qué tal, tío? Hola, Chamin. ¿Qué tal? Volví a Chumin. No, que se iba a dormir. Buenas tardes. Creo que está... Tiene la percepción de la realidad completamente alterada. Debendo. El atroz acaba de ir a comprar con 5.500 de oro, eh. No puede comprar más de lo que lo permita suceder. Solo sé que ya estaba full wheel. No, le faltaba. Acaba de comprarse más cosas. Yo acabo de ver cómo cambiaba. Cómo se llenaban los... Los eslops. Se vienen los botas. Puede ser que le sea peligroso ya. No, no. Se cambió la posta. Porque no necesita botas ya. Nooo. Se quebraron al panda. A esta altura ya no necesita botas de atrás. Nooo. No, no. Literalmente te... Te salvaron de la masacre. Sí, no. Porque no quería que se lo llevaran. El Mokai, vos. Pobrecito. ¿De qué le sirve tanto aguantes? Ojo, ojo, ah. Mokai, vos. Monson, dile gracias a algo, no sé. ¿Qué haces al Mokai? Que no sé qué hacer, loco. A los minions, a los minions. Ah. Qué asco. No panda. Ay. La ralentización. Que dan mucho asco, panda. Sí, sí, un poquito Qué fuerte este ting es, qué sólido Sólido dice Se burla de nosotros Lo está gozando, déjalo Son bien duros Fenix Está duro dice como, le hace recordar a la pija No puede ser, loco Que se está apoyando a Mira, el monso me va a dar Me encanta el daño que hace Bueno, el daño que no hace Está bueno Me lo llevo Dame 5 intens más y pego Te lo juro Farmea, farmea, farmea Pero farmea No Franky, no me voy a ir sin pelear Tú sabes muy bien cómo soy ¿Sabes como soy, monso? Si me lo taiñea bien Estoy muerto, bueno, ya estoy muerto Le quité todo el puto tiempo del atro Eso, eso, monso Aléjate bozo No le hace nada y se lo llevaron al reino de los manutes El bozo Corre bozo, aléjate Dios mío Sácate una serpiente No, el piqué Llegó la emposa de Shakira No lo vi No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú El chimposo de Shakira El cielo está lloviendo o nosotros estamos subiendo Creo que no era así la canción, eh No hay nadie como tú Gracias, gracias, lo estaba buscando ¡Aaaaaaah! Eso, 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 eso Eso, 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 eso ¡Vamos solo eso! Ya, 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 al menos ya con la entrada de Uy, cuidado, cuidado Cuidado con este, cuidado con este Dios Los Le cayó un Le cayó un Le cayó un Una espada de casi 5 toneladas Loco, mira lo que me acaba de hacer de dos autos Fue la QB y una auto Oye, qué pedo, vi que el mago cae y se curó Lo que le hicieron de daño Estoy diciendo cosas por decir UDU No te creo Me jaló Vamos, sobrevive Nooo Y el otro, ah, iba otra vez con su onda Loco, le pega demasiado al inhibidor esa onda Tuve que haberme armado a DEST desde que lo vi Desde que había tanta gente tanque Arrocho Minubuiu, tienes dudas dudosas Bueno Ya no te troleo, Fondo, quiero revancho Gracias, gracias Quiero, quiero, quiero ver una cosa El daño físico que empecé 40.000 Loco, el atroce el daño que hizo Lo que tanque, V80 y 3K de daño Haciendo Un momento Este es el bot, ¿verdad? Ahí está RICON Perdón Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Me dejaron tirado con el otro team No sé Una no entraba y la verdad es que somos Ellos dicen que soy medio penosa Entrando con uno de mis amigos aquí Ah, es que eres penuda Sí, así es, exactamente Ah, ah, bueno Pero buen trash Igual, verdón, monzón Yo dije, me lo voy a llevar a ventre Va, panda Esta vez ya no te obligo a jugar nada, eh ¿Puedo matar gente? Sí, ya Ok Ok, ok Pero, ¿qué el odio? Ni madre, me toqué contra Dios No, no va a haber este odio aquí Tranquila No les faltan, no les faltan dos Pero, bueno, mi amigo ya se fue a descansar Jole Se le quedó la poppers Tres contra tres Tres contra tres Puedo invitar a la abuela Nos faltarían dos, eh Ah, sí, panda Para que mínimo Sí, vamos, no hay que estar buscando No lo encontramos Sí A ver, a ver, déjame ver Rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz a los cuatro Sí, yo bien avergonzada porque me da triste dejar a Fenix, pero no No se entiende lo penoso No se entiende lo penoso Eso tiene que ser Es penoso Es difícil de sobre... Es que, sí, Mizuki es penosa, eh Es penuda Loco, una vez estaba dando clases y un link dijo Es que ustedes son bien penudos ¿Por qué no hablaban? Mizuki es penudo A ver, a ver Espera, dando falta uno, eh Aún así Y el Cintia Cali A ver, a ver, a ver, a ver Sí, Nicky otra vez quiere entrar A ver, a ver, a ver La abuela tiene... La abuela tiene... La abuela tiene cuatro personas Es la abuela La abuela tiene cuatro espacios Una señora de 52 años que fue a LoL ¿Evítala? Sí, sí Yo la quiero conocer, eh Sí, yo también, eh Yo también la quiero conocer, eh Ya me interesa Se llama abuela Gamer70, o sea, literalmente ¡Evítala! Es Menjumines Estoy te streameando Te streamea todo el día, eh Es una abuelita, pues A ver, vamos a ver ese stream Muy cariñosa, eh Es la abuela que te dice Nunca he vio yo Mi futura abuela, pero lamentablemente ¿Cómo se llama, eh? Abuela Gamer70 O se te entra, no sé Ah, dice Nicky que quiere seguir entrando ¿Lo invito? Dale, invítalo Dale, dale, invítalo Quiero venganza Fénix, andate para el otro equipo Yo no te quiero ver acá, eh Sí, Fénix Sabe muy bien lo que vamos a hacer Ya está en el stream, loco Fénix, andate... Espérate, que el Fénix se vaya al otro equipo Yo no lo quiero ver acá Sí, Fénix Sí, andate, Fénix No, no, no No lo odiamos Sino que, este... Estaba en el otro equipo antes Estaba en el otro equipo Exacto, exacto, exacto Fénix, pasate al otro lado Va, que la popper se venga, eh El boxer, el boxer es tu suscriptor Ahí llévatelo, eh Boxer, véngase para acá Ahí está, papi Ahí está Ya, 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 ya está No, no, que la popper se vaya para el otro lado Que venga el boxer No, el popper se vaya para el otro lado ¿Por qué voy? No quieren No, boxer, veníte aquí No, pero boxer Ahí está Ahora la popper es la popper Vete para allá Vete para allá Popper es conmiso Así es, así es Ahí está, va Espérenme ¿Ahora sí puedo llevar cosas raras? Sí, puedo llevar lo que te haga feliz Eh, bueno, no sé, la verdad Hay muchas opciones ¿Volvimos a ir sin ganar? ¿Otra vez? Me cago La distancia La distancia Juega lo que te haga feliz ¿Crees que vaya a funcionar? Te imaginas la Kali juega a Kali, literalmente ¿Qué? Ahorita estábamos en una versus una y tenemos que tener en cuenta que necesitamos un tanque, un matatanques Y no sé qué más Y no sé qué más What the fuck, ¿por qué me dicen que no? Ah Mamá, ¿qué? Mamá, ¿qué? ¿Ya vieron las nuevas de quién que van a sacar? De las sombras El maestro G está hermosísima, veo ¿Por qué llevan esa cagada? Ese campeón, ese campeón me da, me da asco ¿Cuál, el Pyke? A mí igual, eh Está muy roto aquí El Pyke, el... ¿Cómo se llama este? El Action Atrox Atrox está roto ¿Crees que no? Depende a quien lo juegue, creo yo No, tampoco O sea, así... Yo soy OTP Atrox, pero... Ni así puedo destruirla ni naran Digamos que... Es como... Si hay solamente... No, es que no mames El sim Invítalo de nuevo, invítalo de nuevo Mi venganza... Ya se calmó Invítalo de nuevo Ah, está acá Ya la invité yo también, a ver si venía Está acá, está acá Maciel No, Maciel no es traicionado Se fue con la abuela Hace rato está con la abuela Entré a un grupo de cuatro personas apenas Dice... Full dedo, mira... Ojo, ah... Te mete los dedos No, H... ¿Por qué se llama así? Bah, ni modo de panda Igual tenemos que tracardearla, eh Y escuchar más música, Ubu Voxierga CY80 Ah, sí es cierto, ¿por qué no se vienen al Discord todos? Sí... Se fueron a otro canal Se fueron a otro canal Ah, se fueron a otro canal Ah, porque son esquipos Ah, sí es cierto No lo sé, XD Ya no, panda ¿Qué podemos jugar que esté roto, eh? Uh, ¿sabes jugar Senna? Sí, sí, sí Puede jugar inclusive Lucian Bah, pero es que la cosa es que yo quería ir Milio Bah, bah, bah... Espérate, miremos que va... Miremos que va el pool de dos Así irá No, yo ver Senna, yo ver Senna, yo ver Senna Juega lo que querrás jugar panda Lo que te haga feliz Así tenemos un AD Bye, bye, bye Juega lo que te haga feliz joven panda Kat la Valkyria Hola Hola Kat, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Pero de verdad quieres matar gente así? De verdad quiero ganar Quiero... Bah, quería jugar eso Ok, ok Sí, sí Si quieres ganar, pues vamos a hacerlo bonito, ¿no? Quiero ganarle, o sea Este es uno de los campeones más nerfiados del juego, o sea ¡No jodas más! Buenas, buenas, Will Hola ¿Qué tal, bots? ¿Qué tal, bots? ¿Qué tal, bots? Oh, de caballero, caballero ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Ni menuda yo, bueno Este, de caballero, caballero Ya he visto que panda y tú jugaran juntos y hemos jugado bastantes veces juntos Sigo, oye, ¿bota? Perdemos siempre Ah, no te creo ¿Quién vino antes? Escuché unas voces No sé si te soy sincero, eh Creo que solo ha venido bots Si no ganamos con este ya no íbamos a ganar, eh, panda Loco, no tenemos frontline Ah, fullt2, 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 fullt2 Fullt2, fullt2 Arroba chuminubu, en serio, ¿a quién y siempre me lo dicen? Vlady tanque, ¿qué es lo peor que puede ser? Vlady tanque, ah, si le metes el tanque, el ítem de tanque y le metes el abrazo demoníaco funciona bien Sí, pero es la primera vez que yo veo esto Vlady tanque y le metes el tanque Chuminubu Arroba boxierga seye 801 amigo jsjsubu Ya, ya me ha salido el VRChat, ahora sí puedo poder, tranquilo Estabas en VRChat, ¿no me invitas? Eh, digamos que solamente entré a saludar a alguien, pero lo dejé la campaña A saludar a alguien A ver, ¿qué hay? A saludarlo, solo saludarlo como los mobonos o como... ¿Sabes cómo saludan, eh? ¿Sabes cómo es que ellos se dan las manos supuestamente, eh? ¿Verdad? No te digo, mejor no va a hacer que ofenda algo Qué tender, ya la cagada Esto va a ser divertido. Esto no va a ser divertido, Panda. No, para mí sí. ¡Para vos! ¡Ugu! ¡Ugu! ¡Mio! ¡Ugu! Uguo ¡Ostras! ¿Por qué me pegó? El rango ¿En serio? ¿Tanto tiene? Si... Un poquito bastante Se le quiere Uguo ¿Qué te está obligando a decir Uguo ahora? Ahorita nada, me da risa si te soy sincero Yo al escribir escribo con Uguo si te soy sincero Bien, bien, bien Sigamos fedeando al Panda Se colabora Se... 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 Se hacen colaboraciones ¿Quieres colaborar conmigo Panda? No, colaboraciones para el Panda No... 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 Colaboremos Panda, hacemos una... Ojo, tenemos un Nasus No había dado cuenta de esa... Literal, tenemos un equipo con escalado bastante De... Dejale... Dejale los Minions gordos Al... No se... Es que si el Nasus quiere yo no farmeo, eh Voy a escuchar eso la verdad y es agradable hablar con usted A ver qué sucedió el Chucón Chumin Uguo Ya lo tengo claro Quiero aprender a tocar guitarra mayor que de... Va a tocar guitarra Dale Chumin Uguo Una duda más resuelta Ugu Hola Romel Romelio 0012 Hola buenas Chumin Uguo Por favor Buena sample Nasus ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron ese focus? Hola? Ay, yo también lo vi También vi el focus Pero no dije nada Fue horrible Lo vi, pero dije no, hombre, pobre O sea, es que se me lanzó a mí Mira, se me lanzó a mí Pudo haberme ultiado y dijo, no No lo ultió a él, lo ultió al panda Pero de una Literal Literal No me preocupa eso Me preocupa la cantidad de CC que puede haber Sí, tienen bastantes Necesito oro No, bueno No te creo, se lo llevó él Me tiró a Hinae antes de morir No sabe Es cochino Pero muy justo Eres cruel, pero justo ¿Por qué no juega campeones divertidos? ¿Quién? Este es el solo valorado Los del otro equipo Juegan campeones para ganar Y nosotros somos los strikers De grado Y nosotros somos los Oh, mi Fortun AP Mi Fortun AP va, eso no está tan mal Híjole, aquí sí nos la hicieron ¿Qué pasó, Fennec? ¿Nadie quiere hablar de malas experiencias? ¿El rico Focus? ¿El rico y sensual Focus? Yo creo que el escape es malo a panda No, no sé No dice nada ¿Por qué son así conmigo? La mi Fortuna está tirando ¿Qué pasa, Fennec? La mi Fortuna está tirando Laiful Podemos hacerse hace 8.0 Y bueno, a veces y a veces no es D No, no Tiene que ver la encina ¿No? Dicen que es bueno contar tus problemas Pero ¿Quién sabe, Hugo? Bueno ¿Quién sabe, Hugo? Bueno, ¿Quién sabe, Hugo? Mientras no me quiten el arco escudo, todo bien. Ah, se puede rarísimo. Perdón, choco. Sigamos, sigamos, a la revolución. ¿Dónde quiere? No te creo que esa onda me diera. Me va a matar, eh. Pero así, sin hacer mucho. Quiero ver si ya tengo la penetración. A ver, 50. ¿Es verdad que no tienen campeones que se curen? No, no tienen. Miss Fortune podría ser una. No, pero es que va P. Entonces no se cura. Creo que voy a ir con los recordos de Lorda. Si, nos conocemos. Bueno, pero era un segundo antes esa guerra. Yo también lo creo, pero es que hasta entonces la pude tirar. Ah, ¿en serio? Es que me metí en la onda esa de... Ni siquiera me puede llevar el alma. No, panda. Tranqui, tranqui. Recuerda que yo escalo. Sí, creo que nuestro primer momento es el mid-game, eh. Ah, es que ya... Ya se jodieron. Tengo... Me falta un item más, nomás. Para llegar al pobre Spice. Si quieres hablarlo, no es bueno forzarlo. Voxierga segue 80. Arroba chuminugun, suerte. Y cada vez más rápido. Suerte, Ugu. Pégale, pégale Putin, pégale Putin. Sin darse vuelta. Ya. Rementíse, loco. Pero... Pum, sentón. ¿Le dio? Ah, sí, le dio. Pero yo no lo vi, ni si. Ni siquiera yo pude apreciar eso, lo que pasó ahí. Rápido. No te creo, loco. No te creo, loco. El pan, tío. Por favor, déjenme mover. Es que el problema que está haciendo es la cantidad de CC que tienen. Tienen un campeón que te da el CC, pero insta. O sea, porque sí. 3.8 segundos en combate. 3.56 segundos estuneado. Rico. No puedo entrar yo primero, eh. D2. Allá va. A ver. Básico, no? Básico. Parado. A ver, temprano me curaré. Mientras más sangre hay... Bien. Se regaló Monzon. Sigue, sigue, Monzon, sigue, sigue. Se está tanqueando el... Ya, listo. Me te cubre ya. Ya casi tengo el rey. Ya con el rey le voy a pegar bien duro. Corta cura, Juan. ¿Qué es esto? Chiste Fénix, se está esmerando demasiado. El Fénix, el Fénix en... En cualquier partida. Híjole, no, no ha tirado nada. El Fénix en... En... En un versus. Sí, literal. Pero déjalo. Me gusta. Me gusta que sea así. Así me da a entender de que puede hacerlo mejor. No, loco, ya me metieron al Ignite. ¿Hm? No, no. Hey, ¿por qué no le tiró el Stenor antes? What? F. Ay, míralo. Oh, qué buena, eh. Le hizo la del... Uy. Ya veo que tiene que tirar esa. No, le doyó el daño a Juan. No puedo entrar, soy un bobo Me suicidé, aquí no tenía que entrar Creo que con el panda Ese me va a hacer el arco de escudo también Buena Loco, pero el pinche panteón es el que más jode, te lo prometo No, en realidad el que más jode es el amungo Demasiado, te sé Dos cadenas San, 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 san La caja del chubuco Mira, ahí estoy Lo regaló, sin querer No puede ser, se acercó Los tres tienen corta curas Qué bonito No puede ser Eso no lo viste, panda Qué cosa, yo no vi nada Yo no veo nada, normalmente A ver, Amun, Amun Dime, qué pasa Ah A ver No, para darme asistencia al menos No veo mucho, Gordon Me insulta Ya gratis Agarra un punto de donde me voy a dormir las cordas Te creo Si tenés razón en la mujer que más jode Mjim Wcc Y adiós Papu, papu, papu Papu Papu, papu, papu Como que no, pero si U Y estoy jugando sin limitaciones, ¿ah? Aunque soy una de 6, no sé Mira, si hubiera sido Si hubiera tenido las silas, creo que me sentiría más cómodo Porque no los logra alcanzar, si te soy sincero ¿Ya va a alcanzarlo? ¿Ya va a alcanzarlo? Quiero que lo mata, eh ¿Quieres que lo mate ese man? ¿O quieres que vaya? Romelio 0012 ¿Cuánto va a durar el 24 horas? 24 horas Empiezo a dudar, eh No puede ser Pégale, pégale, mozón Tus básicos no son... O sea, no es como que te debordes el daño de tus básicos Lo bonito de tu campeón, weón Uy No puede ser No, era... 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 Antes de la... Rakan ¿Por qué dice Rakan? ¿O dice Lushan? No sé O es un idioma diferente que aprendió Senna Que hace Senna No creo, eh ¿Perdimos acá? Sí, perdimos acá No, se formaron armazos Se formaron armazos No hubo venganza, Monzón No hubo venganza ¿No hubo venganza o querés venganza? No hubo venganza, Monzón No hubo venganza, Monzón No hubo venganza No hubo venganza No hubo venganza No hubo venganza Grande, gente No hubo venganza La regué, la regué, madre Está distanque, eh Jugar a 9 Pro Ligos tanques Ligos tanques Ligos tanques Ligos tanques Me encanta, va Extraño a Poppy Vamos, si la tercera es la vencida Si, la tercera es la vencida, eh O que la tercera Si ya no tenemos la verga No, 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 no Ya Sí, tercera, tercera La última Me voy con el panda El panda, venite Véntate por favor Ven te voy a ver Ya no me quiero y a Vi, eh Ya no me quiero Los queremos, pero matar Literal Me faltan dos, ¿eh? ¿Quiénes eran? Me falta Niki ¿Quién era el otro que estaba? ¡Niki, vete conmigo, Niki! ¿Quién era el que estaba de nosotros en nuestro lado, las poppers? Sí, sí Había un random Había un random que entró que dijo, déjeme jugar ¿Y dónde está? Lo voy a invitar, ¿eh? El dedos Por favor, socorro, déjeme jugar No sé si se llamaba así Sí se llamaba el dedos ¿Sí es él? Se llamaba full dedos Ahí está, va, que la popper se venga No, ¿qué? Él nos quiere ganar con el equipo, ¿eh? Él nos quiere ganar con el full equipo No puede ser No importa, aquí apreciamos a Don Luis No va a cambiar No puede ser, ¿eh? Go Go, go, pavo, Rangers Atara de mi Dios Oye, sí, popper, sí Ah, what the fuck ¿Pero el full dedos estaba en este? Sí, el full dedos estaba con nosotros ¿Y por qué el popper se no quiere estar allá? No sé Bueno, la popper es fiel, ¿eh? No, la popper sí debe matar a la misu, ¿eh? No, la popper sí debe matar a la misu, ¿eh? Estaba haciendo una jugada pro y Mary dice, va, y su tuerre Y yo corriendo del nazo, ¿eh? Monsen, pon la pantalla en negro, por favor No quiero acuantar pics Dale Gracias Ahora sí lo vamos a hacer bonito, ¿eh? Mira, yo voy a esto, ¿eh? Sí, ya, ya Creo que es suficiente, ahora sí Lo voy a mover de nuevo, enti Nos vemos Chao Allí se van los ingratos A ver, tenemos a P, tenemos a D No, llévate, llévate, llévate ¿Tienes algún tanque? Sí, el maokai No, maokai otra vez, dale, ni modo El maokai ya está bien ¿Era el maokai de la primera? Sí, sí, es ese Ah, entonces sí está bien Sí está bien, está bien Lo hizo muy bien Oh, ¿sabes qué hubiese sido genial? Un mundo Va, mundo era otro Un mundo hubiese sido genial El mundo está roto, Naran Son intocables, ¿no? Porque es como Muy estrecho ese lugar Llora, nena, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nena Llora lo que se ha llegado de Félix Una lluvia Voy a decirte que el Félix es el más asqueroso que conozco Hola Dice Chumi que no me dejes jugar Y que si quiero jugar que te regalen No sé ¿Te regalas? No sé que encaja o nada Dale, me regalo Mierda Ani Ayúdame Me encanta el Félix Me encanta el Félix Eléctrico Voy a salvarlos Voy a salvarlos Vamos ya Chumi nubru Arroba Voxierga Segue Ocho Cero Simón Ubu Ostras Llora, nena Llora Llora Todo el mundo Tiene reemplazo No Eso pasó de verdad No traje Lethal Tempe ¿Qué traje? ¿Qué traje? Conquistador ¿Qué traje? No, trajiste la runa M Mmm Ya, yo sé qué traje Es ligeros Trajiste Sí, no importa Puedo jugar con eso Al menos es un sostén bien bonito Uy, en el culo Le dejaron Dale, es al revés Voxierga Segue 80 Arroba Chumi nubru Ahora puedo jugar Sí Ah, me mató No 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 ¿Qué pasa? No No ¡Lo Lo No 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 Ya No 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 Sucumben Dios Ay, ay, ay Iba a venir Yasu, pero dije, no, eso ya es muy gay ¿Vale? ¿Vale? Si En este nor, pues eso no le afecta a un Jon los Puedes buscarle una excusa para no entrar, mamá. ¡Mierdo! Ah, vale mucho. ¡Mierdo! Ahí ya no tengo maná. Maná, maná. Tú, tú, ru, ru. Maná, maná. Tú, tú, ru, ru. Maná, maná. Maná, maná. Tú, tú, ru, ru. Tú, ru, ru. Tú, ru, ru. Tú, ru. Tú, ru. Active los scripts. Grande, panda. Grande. Me encanta cómo cancela la Q con la BW. ¿Quién? LQ. Ah. Se tira la Q y ya no se ve la BW. Váganme Q. Váganme Q. Creo que escuché beso en reversa o verso, dijo. Vamos en reversa, creo que dice. No. Algo como beso escuché yo. O verso. Se la BW como un trapón. Uy. La reemputación que me dio. Vale. Tengo maná. Voy a agarrar eso. Ahí está. Ahí está. De nada. De nada. De nada. Gracias, gracias. Está locísimo el Fidele. El Fidele. ¿Cómo se llama así? Se llama Fidele. El 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 Fidele. Lo agarré. Una ultima. Ahí viene. No te creo. En serio no has terminado de cargar esa onda. Ah Arroba boxier gas y ocho cero níperos níperas What the fuk No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El primer torre Otra, no quiero perder una más Chuminugu Arroba boxierga señ 80 pero nada 1 Chuminugu Yo te dije En la pasada me hice una build pacifista Pues ya no No, ahorita ya no No puedes tocarme No Dios Cuando más estoy muerto es cuando más reacciona mi cerebro Ay Míralo, míralo, míralo Wow Nah, ese eco es re smurf, ese es leco ¿Qué leco? Sí, sí ¿Cómo sabes? ¿De qué le parece? No sé Solo sé que no la está jugando chill Es el mismo panteón de la pasada de por cierto, el eco Esa es El tercero no es no Indio Ya queda Ya lo mataba sin ayuda Hombre Por suerte tenemos a nuestro Maokai Está mamadísimo ese Maokai Literal, güey No, monso Hay que hacer que ese Fidler este Ah? Es que el Fidler este T-R es más oportuno Voxiergaseye 80 Arroba chuminubu pero me enseñas tus dibujos de robots, si Chuminubu Arroba Voxiergaseye 80 pero nada ¿Qué van a hacer ahora? Yo soy Pisco Voxiergaseye 80 Arroba chuminubu apagó pero me enseñas tus robots, si Voxiergaseye 80 Voxiergaseye 80 Ok Voxiergase 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 Ulm Un look Ya salgo la la esperaba Ese rato me tiró inclusive el Yolam y dejó a tomar tu Yoleteo, ¿no? Loco, no me he dado cuenta, eh. El Fenix más rata no puede ser. Las está dryhardeando de verdad, eh. Déjalo. Me gusta que lo haga. Juana. Yo tampoco me lo sabía, eh. Romelio 0012. No me sabía eso de la UNIXD. Chuminugu. Arroba Voxierga CY80, pero nada. Y este juego no es de chillon, o sea. Solamente que el campeón lo conozco muy bien, es otra cosa. No, tela. Ok, el real está muy atento, eh. No, esto me armó el... El Mokaior. Métale una cubo. Una buena cubo, manso. Ahí está, esa, esa, ya está. No es cierto. Bueno. Me encanta como el... El grito. Como el cerdo. Sí. Uy. No sé. Sí. Me encanta ver el video, tío. Uy. Les cae. Ya, ya sé más o menos suelo de este... Ya, más o menos por ahí va por un platino diamante. Sí. No sé. Voxierga CY80. Arroba Chuminugu, pero sí voy a apagar. Loco, es que es lo del Fénix, eh Cuánta corta cura, weón Es que mírale la abuela, loco Mírale la abuela, loco Lo que lleva, eh Me lastima Me quema, weón Sacarme algo para resistir Ataques mágicos, yo creo que ya Debería haberlo hecho hace rato Bueno, qué puedo llevar El filo de la cordura, quizás Para la velocidad de ataque igual Ah, sí, sí, me sirve El filito de la cordura ¿Dónde estás, filo de la cordura? Si no, no le pegué tanto Qué asco Maoka está bonito Al menos en Aran Es muy oportuno en muchas situaciones Todas nos ha ayudado un montón, eh Literal No le pegué tanto No le pegué tanto No le pegué tanto No le pegué tanto El filo de la cordura Un huevo de... Estoy nerfeado. Un huevo de... Y déjame decirte que no es tonto, ¿eh? Una real con una yumi... El fénix. Mira lo que lleva la promesa del caballero. Nada, es que es real con yumi es como... Digamos, como te digo... Sabe que en cualquier oportunidad puede utilizar el dash del es real para escapar. Siempre lo va a tener, ¿no? Para así decirlo. Arroba, boxierga, segue 8-0, me vale Ubu. ¡No puedes tocarme! Yumi no Ubu. Arroba, boxierga, segue 8-0, no Ubu. No te creo, no se va a poder aclar. Se fue, weón. Os przez hemilar fallos stick-me chato. Pum-pum. Que daño. Un hombre, ¿qué están haciendo? F. Uh, buena. Buena panda. No, está ridículo. El Filety debe dejar de tirar el desafío. Si no lo vas a hacer ahí. Pesito tiempo. Solo tira el LQ. Espérame. Si se te acerca, R y ya está. No te compliques. Oye, no tenía R aún, por eso. Puedo decir que sí, estoy muerto. Vale. Listo. Vete. Tirate una E. Gana No te creo, loco Traste Que lástima Mucho daño va en un poco segundo Se murió Si te compras un rey en vez de el recordatorio La verdad no te sirve Puedes tirar doble monzón Para el accidente de torre ¿Por qué se la tiraron? ¿Qué te puedo decir? Cuidado va Le doble a lo mini a lo mini No trates de pelear Me voy a poder limpiar esto Puedo llegar, Leo ¿Pero de qué no se deben matar al Maoka? Bueno, me ayudan a tratar de llegar a ver No, 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 no hay que dar Por el corte letro No, no, no hay que dar Con la ventaja que tuvieron Delphys Pico Qué pedo ¿El qué? Nada, nada Solo Me pareció gracioso Tengo un tremendo carotisista Veo muy poquito Porque no tiene el daño mitigado acá No La Lux Que yo sepa Lux Lux sí lo tiene mitigado Y Garen también Pero no sé Qué otros campeones Metieron ahí Para matar O sea Y los nerf Chera también lo tiene mitigado No sé Con el build que yo Según yo Tendría que haber pegado más Y sé cómo Espérate Solo con Leandry Porque Leandry No está nerfiado Ah, pero es que Ya no puedo ver el daño aquí Que odiame tú bien Odio Perdón Pero si ni siquiera O sea Cuando yo vi la composición Que habían hecho Dije Si van a jugar así Ok Me gusta Me gusta tú Voy a jugar Por jugarlo Y ya Nosotros no pensamos Compo Simplemente jugamos Los campeones Sigma El Eros Pues la neta Ni idea Nada más vi que iba a morder Pero Sí me dejó Con algo de duda El Niki se juega Lo que él quiere Sí Él juega lo que quiere Lo que le sale Interesante Yo lo que tengo ganas Lo que tengo skin Yo siempre juego cosas De las que tengo skin Nada Qué asco Una Yumi Con 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 ¿Qué es eso? Está muy buena Está buena Está buena Evita que Evita que cualquier asesino Se acerque a esa ADC O sea Me la tuve que ingeniar Como cinco veces Para poder matar Bueno A tú Tú estabas Comunidad real ¿No? Sí El problema El problema A mí De nosotros Es que Es lo único Que me hice Cortacuras Y aplicarla Solo aplicaba Cuando tiraba R Sí A mí me dio risa Ayer Si tú eres De la religión Si nos agarran Que bueno Pero ayer Me va a trajer Bien feo Me da la bolita Me flashea Y ya Mi mierda Y luego Confidencia 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 Un este Lo siento Si es de tu chat Monzo No tiraba El bot De mi chat Niki Niki De Mizuki Sí Niki Es mío Es Se nota Se nota El esmord De SM Del otro Main Sí Del Del eco Una vez que aprendes A jugar Es como que No te olvides Yo tampoco juego Solamente cuando Monzone Está aquí O cuando me invitan A jugar TFT Y esas cosas Pero que pesado Te soy sincero Fue más molesto Con el Pantheon El Niki Con el Pantheon Sí fue un pesado Pantheon Para uno Versus uno Es el mejor Chango Dios santo No me dejó jugar Con la partida Cuando llevo Pantheon No me dejó jugar Me dio risa Porque Fenix le decía Ya puedes morirte Ya te puedes ir Y ahí se metió A morirse Como decían Por ahí Eso me faltó Fíjate Hacer la coordinación De muerte Pero Gaste súper 10 de 10 ¿Y quién? El Fenix Me faltó El macro Me faltó El macro ¿Qué macro Estarán? ¿El macro De las muertes? Son las 24 horas Sí, no, ahora miren Es por mi salud Ahora Como que por tu salud No vas a dormir No es para entrar Producente Eso No es para entrar No, Mattheon No vas a dormir Nada Mattheon se le va Se está jugando Con la abuela Gamer Vamos a decir Decirle que Invitemos a la abuela Gamer Ya no vamos a personalizar Ya no tenemos Suficiente gente ¿Cuántos somos? No, entonces dale un Aram Vamos con Aram Normal y ya Creo que justo Somos Somos 5 Con el bots Literal Bueno, yo nada más La última y ya Igual Yo sí Tengo que Arroba Boxierga Seye 8 No, pero yo tengo que Este Tienes que Eh, lo está dudando Lo tienes que hacer No, o sea Es que me envío Una vez que estoy leyendo A mi chat Perdón Ah, estás en stream Sí Ya tengo que hacer A ver, spamea tu canal En el canal de Monzo ¿Qué? No, no, no En sí ya le robé todo el chat En sí ya le robé todo el chat La única que se quedó es Chubi Grande Yo siempre abro dos o tres streams O sea Mañana jugamos Hola gato Mira, 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 mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Mañana jugamos Mañana jugamos LOL Yo soy fiel Monsenubu Ah, sí, es Chubi Tú eres fiel Chubi Tú eres fiel Chubi Tú eres fiel Chubi No como Otros Como el Kiyoshi Y el Ruford Gracias, Bot Tú también eres fiel, Bot Gracias, Bot Sí, mañana jugamos Mañana jugamos LOL Vengo del canal de Mizuki ¿Por qué yo fui mexicana? Va a ser tajón de nueva No, no Voy a bañar el nombre de Mizuki en el canal, eh Me da igual Es lo que gustes Toma Feni, a ti te gusta jugar cada vez, toma Ya te dije, yo solo juego lo que tengo de skin Y resulta que tengo skin de gym Pues dale ¿Qué tal? Un truco de magia Hola, soy Chavi Y voy a ser la voz de Twitch Lo que no te mando A ver Esto, así, así Así, así Luego el panda cuando no duermo viene y me dice Monson, ¿has dormido? ¿Cuándo estoy? No, es que Oh, mira No, no, reloj Sí, de verdad A veces Monson está Está peor que yo Ya la religión de Mizuki es buena No, no es cierto Yo cuando no duermo estoy tranquilo Ah, no Soy una persona relajada Gracias por seguirme ¿Seguro? Sí, segurísimo Segurísimo Voy, voy, voy Voy a fijar el canal de Mizuki en el canal de Monson No, no, no Con mis poderes de voz No, yo no quiero estar mañana en el canal de Monson No, yo no quiero estar mañana en el canal de Monson Monson porque somos mejores amigos Dios santo, no veo ¿Cómo le escribiste esto? Eso dijo Reiki Eso dijo Reiki Y lo baneó, eh Ay, da La otra dijo Llevo trabajando cinco años para él No me puede banear Madre Duró 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 una Una década Ya casi me jubilé en el canal de Monson Dijo 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 Nahuato Y Monson igual lo bañó No No me acuerdo por qué fue Porque lo bañé, loco Por lo de la sandía Ah, pero está por la No, no puede ser Voy con Cometa Duro como Grande, chumín ¿No le gusta la sandía? ¿No te gusta la sandía? A mí sí me gusta A ellos no le gustaba Y lo bañé ¿A quién no le gusta la sandía, weón? Exacto, exacto Cuando me entiende Ay, mira Comparten algo bueno Pero Monson Tú estuviste en su boda Tienes que respetar Lo bañé Lo bañé Es que puedo respetar sus gustos Sexuales Pero no No es a gusto A gusto es así, no, eh Estaba jugando a Arán Y uno de los chicos se fue Y todos se fueron Ah, no Terrible Se le va a pasar, Cato Bueno, Cato Te espero si quieres O espérame Y me meto Me meto contigo ¿Te metes? ¿Con ella? ¿En qué sentido? Monson En los sentidos buenos, Monson O sea Sí, sí Este es el horario Este es el horario de adultos Ahorita ya no hay niños en el chat Es un momento, Monson No hay, ahorita no hay niños, eh Va, me sirve Bueno, Monson Está bien Nos descubrieron Hay que decirle la verdad A todos Monson y Panda Tienen un canal de OnlyFans Sí Bueno, lo están creando Lo están creando Qué diferente Estamos tratando de poner El mayor contenido de Vaporeon Ahí Va a haber un zip descargable todavía Fotopata Mira, Kat, te pide fotopatas, eh Panda Fotopata ya, de una Te mando mi fotopata, Kat Si no lo haces, Monson Me voy a enojar Si no lo haces, lo del canal ¿Quién tiene fotopata de Monson? ¿Quién tiene? Te abro hilo en Twitter Y a ver qué lo haces Yo sé cómo es Monson Monson es un Zombo ¿Soy un Zombo? Es un Zombo moreno Oye, ¿qué fue eso? Hizo el Oui Literalmente hizo el Oui Monson es un Zombo moreno Y tiene un Altro Hay un blizzcrack en el equipo de Nunez No hay ningún equipo Manson tiene un afro Manson es negro, eso es cierto, es color Chayang Así es Pero Chayang no es negro, ¿qué te pasa? No dice usted a papi Chayang El Chayang es moreno, eh Trigueño, es diferente Moreno Ah, negro, lo que pasa es que no le gusta que le digan Sí, no le gusta que digan la verdad No, ¿qué te pasa? Si te mandan tu canal ya sabes por qué fue Jajajaja Que arrevenida Arroba Chuminubuy Yo si le doy Que se le sube a Jarvan Panda No pasa nada, ay Panda que se le sube a Jarvan Ah, la Q Luego la W Y por último la B Aunque la verdad La es para que Como que no le sabe No le sabe llenar La verdad no me lo tuve porque me gusta la skin Ah, estetic Hombre de Nuestro Blitzcrank tiene miopía Yo también, eh No todo el mundo La gata está subida en el tanque Y no bajamos al tanque Mira, me tocó el disco Tengo que recordar Tengo que recordar Tengo que recordar ese clip Oh, que bueno al fin de esa era Oh, el electrocuteo si sirve, ah Oh, la roca Loco, yo voy con cometa, eh Yo no sé que sirve aquí ¿Quién es el que va con cometa? Monzo Mira ahí va mi cometa, ¿lo viste? Se me olvidó cambiar las runas Está muy brillante tu cometa ¡Ojo! Hombre, tremendo nuestro Blitzcrank Mira, es que no le hacemos nada al tanque, te juro Ven acá Blitzcrank, te voy a dar un poco de cariño Que tiene la ayuda Ven acá Blitzcrank, ven Somos igual de grandes, ¿no? Tenemos hombros anchos Hay que compartir Hay que presumir Se metió Monzo, ayúdenlo Ayúdenlo, por favor Alito tanque, tan chetado No, muchas gracias por esa sub Es que de verdad, eh, que cagada Es que yo pensé que me iba a tocar ir con ¿Cómo se va el champ que me tocó antes? Con Talilla Se me olvidó cambiar las runas Ahí Monza ya se metió Acá está el Kha'zix Otra vez Si, ya me metí Hasta dentro Y sin permiso Oye, oye, oye Cuidado Blitzcrank Somos anchos, tenemos que tener más cuidado Ay, Dios mío ¿Le hagas a la Monza? Eso Le acaba de quitar la armadura a la Leona No mames, pobre minion No me decida eso Uy, hagas con la serie No puede ser Mataron que en el aire No jodan Uy Puta, detuve a tres por la hueva Te agarro Me comí todo el daño, la verdad Que la Yumi mitiga Monzo, te estás insultando en tu chado No sé No sé Un día me dice eso Y otro día me dice otra cosa Ya no sé Chumigas Odio amor Chumigas Sí, es que esto es lo que se quiere Pero no lo quieren decir Es amor prohibido Hay que cantar la canción Amor prohibido Qué buena canción, loco ¿Cómo es? Amor prohibido ser No, no, ¿cómo es que va la canción? Murmuran por las calles De las calles Lo voy a buscar, eh, me gusta Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos vivimos en todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí Ni en el corazón Yo me las abo porque mi madre vivía esa Bueno, ¿qué vas a hacer cuando Gaby te dé duro? Ah, ¿desaparecer? Tenemos un problema Es bueno con Maokai, bro Mira, me tocó el bizco Me encanta Ay 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 Doble A, triple A Hoy como que nos comimos ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay, qué buena! Ay Concha, yo flasheo O sea, para estar ahí ceseado No, gracias Al menos quiero morir pero con estilo, ¿no? No, la cagué Se me fue mi boomerang ese Ahora lo vas a tener Va a volver en 30 segundos Mira ahí va mi cometa, eh Si es que vuelve ¡Adiós! ¡Ostras el panda! ¡Ostras el panda! No me esperaba la... No me esperaba la yegua, veo ¿Por qué se escucha, amor? Está muy buena, muy prohibido, eh Ahí Ay, ay, le voy a dar ocho down Hay algo que me identifica como panda El panda El panda El panda No, que puedo Que por un momento Se me entra el 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 ultra instinto Los pandas tienen el ultra instinto Por supuesto Tú sabes que el Sí, sí, por supuesto, eh Claro, claro La peli... Es más, la película de Kung Fu Panda Está inspirada en... En los pandas reales, ¿o? Entran en modo verser Ayuda Tenemos un modo verser Pelbek me está hablando al oído Chuclame habla Es que cuando a Malsas Le hablan al oído Ah, ¿en serio? ¿Quién te está hablando al oído, eh? ¿Cómo así? Me dice... ¡Ojalá! 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 Me dice Malsasar Es tu fin Me dice... No te... Ay, ¿cómo me encerraste a mí? ¿Por qué me encerraste a mí? ¡Poder, ven! Venga, venga Me lo voy a hacer... Me lo voy a hacer pat 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 Tu chiquita pat 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 ¿Dónde está la cucaracha, weón? Adiós No, puche cucarachín Me mata la leona Es que tienes a leona Es que tienes a leona Me va a matar Ay, ¿por qué haces buenos datos? ¡Dios mío! Salga, yo se le doy ¡Ah, no! ¡Mentira! 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 ¡Guaes! Me refiero a tu neada, Monson ¡Batería, batería! ¡Mendo! ¡Que lo sé! ¡No! ¡Manda, jugamos berrchat! Te la meto ¿Qué? O sea, las ideas, ¿no? Para jugar berrchat Sí, en berrchat me la... ¿Te gustaba cuando nos metíamos a Monson a cantar en el karaoke? vamos vamos de una de una pero primero hay que ganar esta partida no no lo mató el cob y el único mío y amigos soy yo me encanta de mí Contigo yo perdí Ay me va a morir loco No tengo cantidad a hablar Loco pero es que me están dando duro eh Ahora se está muerto Quince o dos Al nada del nar Oye si ves como estamos Los aldeanos de terrestre y de niveles Bueno se cungla no Por favor Jala 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 algo Están temprano Increíble Por favor No manches Como que te vas a ir a dormir ya eh Ya sabes que no duermo Entonces que sentido tiene Si No tiene sentido O sea Pero me quiero recostar Pero se me quiere decir que puedas jugar O sea tienes laptop o PC Monzón ¿Por qué no matas al tanque Monzón? No se Monzón mata al tanque Monzón ¿Por qué no estás matando al tanque? ¿Por qué el tanque te está dando duro Monzón? No se va a escapar eh No deja ir Eso sí No tienes problemas Monzón no dejas de ir a la león ¿Por qué le di la rota? ¿Por qué no podías matar al tanque Monzón? No sé loco Su Cometa Arcana no fue suficiente Se lo metió como tres veces el Cometa Arcana y no lo mató ¿Por qué no? Ah Ay fallé Boya Se murió Ay fallé Memorables palabras de Monzón Un momento más le haszn thinner Oops Ay fallé Tremendo Ah que grande eh 送led Que pasa Chubin Que hice ahora No, fui yo, fui yo Que tremenda R, en serio ¿Qué pasa Chumín? ¿Por qué mencionas mi nombre? Están de la nada ¿Por qué me invocas? Joder, pero duétame no, Leona También se te quiere Chumín Ay Jala, jala, jala Jala a los de atrás, a los de atrás Agarralo Agarralo, lo vamos a rajar No, me agarro, ayúdenme No, dejadme que nos escape Vamos mozo, yo sé que tú le alcanzas No, pero para atrás No, loco, eso anda me da miedo Me dan miedo las aves ¿Te dan miedo las aves? Sí, me dan miedo las aves Siento que me pueden cagar La bola que te acaba de dar, Lili Ayúdenme Adiós Ay, tremendo sentón, Levi ¿Qué? Llévenla a la luna No, se murieron Ay, no, Monzon, me dicen Estás jugando mal, eh No, madre Monzon Loco, no puedes matar ni al tanque Loco, ¿cómo voy a matar al tanque? Estás loco Yo también, sí Hubiera sido a P, Monzon Con la E, haces daño a P Sí, con el cometa Sí, cierto, Monzon Tú estás yendo tanque, weón Sí, yo estoy yendo tanque Monzon Monzon Increíble, la leona tanquea Está tanqueando mejor que nuestro tanque Loco ¿Por qué sos malo? No puede ser, eh Misuki, ¿por qué hiciste adiós malo? Adiós malo, a Monzon malo Sí, le hizo adiós A Monzon le hizo adiós Por lo tanto, Misuki hizo a Monzon Por lo tanto, Misuki hizo a Monzon malo a propósito No, cae ya Es para mantenerlo humilde, eh Sí, 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 sí Lo hizo, lo hizo con Ahí Ay, ¿cómo, cómo que ahí? Dios, yo no quiero matar Murió Maten al pájaro Maten a la gata Siga Ay, van los tres detrás de la gata Los tres tanques El hambre Gracias, gracias, chumín Los tres caminan raro Están bien chistosos Dos chuegos No, hombre, así nos hicieron ¿Qué vamos a hacer? Malos comandos, mentira ¿Cómo? No, déjame que sus comandos Ay, la leona me da miedo No, la vamos a matar a la leona Vámonos No, vámonos, vámonos Déjenos huir Salta, salta No sé, monstón ¿Yo qué? Uy, por la mosca Yo me quiero ir, yo me quiero ir Me lo robaron Me lo robó Yo qué te robé Si tú ya estabas muerto Ya estabas tieso Eh, Dios no te puede robar Solo regresó Solo tomó lo que era suyo No te robé nada No seas mentiroso Mira, ahora tengo una kill menos Si tuviera 10, yo tengo 9 Terrible Vamos, Anahe, vamos Esta no cuenta Que yo digo que Mizuki juega otra Sí, que juega otra, eh No, es que esto no cuenta ¿Cómo va a ir, cómo, cómo va a ir Monson con Cometa? O sea De verdad, eh Esto me sorprende Si cuando jugamos a Aram pierde Monson te amo Vea que le tiraban Ahora Me voy, lo dejo, pierde Yo la he visto Chao, chao, chumín Ni modo Adiós Otra, no, otra No te puedes ir así, eh Increíble No, con una derrota Con una derrota Increíble Con una derrota Se va a ir ahí No, pero no Aquí no hacemos eso, eh Ah, pero si nos estuvieran Ganando en el versus De Chile Estaría dando Sí, ahí, sí Ahí en el versus No, es que en Disney Estaba jugando En serio Sí, sí Callados Están No, hombre No, no Pero cuando Cuando nos toca jugar juntos Con Monson Sí, sí Nada le caigo mal Ni modo Ni modo Si contigo juegas seguido ¿Qué dices, mentiroso? Aunque sea una más, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí Es domingo ¿Qué juego qué? ¿Cuál domingo? Es lunes ¿Cuál domingo es? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos soñan? ¿Qué día está ahí? ¿Qué? Ah, sí Pero ajá Pero ajá Una más, una más, una más Ahí está Espérate Aquí estamos enteros Ahí estamos enteros Estamos enteros Dale, gato Muy buena, muy buena Ay, alguien vaya el El Ánimo, no me toque Eres onda a mí Sí, modo troll Otra Únimo No, no pienso No pienso yo ahorita Otix Pero alguien Monson No me quiera dejar ir Terrible, Monson ¿Por qué eres así? Monson, que es mi culpa ¿Quién te hizo así, Monson? ¿Quién te hizo tanto daño, Monson? Tú al menos me decías Sí, para decirte acostar y todo Y ahorita no No, Monson Gracias, Frankie Fresqui Fresqui es Es amigo de Es Niki Es Niki Es Niki Es el patrón que te molestó No, pinche fresco ¿Por qué me lo maltratas? Arroba Voxierga Es solo maltratar a todos Es cosa del carácter Cucurrucucu Pero bueno Tírame, tírame A quien no se lo maltratar, dímelo Dime a alguien a quien no hayas maltratado en toda tu vida A mí, a mí Al panda, eh Al panda perdando los maltrados Al panda, eh De hecho, al panda, eh ¿Cómo qué? Vos le querías robar El puesto de caster En el torneo De Ay, es verdad Se lo querías robar No, no, no Lo quería compartir con el panda Quería que Jorino estuviera ahí No, dijiste que no Que vos querías ser el único y exclusivo caster No, eso no lo dije Eso no lo dije 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 O me ponés de caster O no juego No Eso le dije No sabía eso, Monson No sabía eso, Monson Pero nunca dije quitarle el puesto a panda Nunca le dije eso No Yo no sabía eso, Fénit Dijo que panda es malo para castillar Y que él era mejor No, nunca dije ese Eso nunca le dije ¿Qué? ¿Qué si has tratado de mala paz? A mí no me gustan los vaporios A mí no me gustan los vaporios A una persona que nunca lo trató mal a esa persona Cuando venía el stream Solo sé que Monson ¿Sabes quién es la única persona que Monson no ha tratado mal? Al basura Él mismo Se llamaba basura Ah, no, a vómito A vómito A vómito Y cómo A vómito nunca lo trató mal Así me decía Me decía que me iba Que somos buenos amigos Es más, me escribió un chat Me dijo ¿Qué onda? Yo en el sueño ya los afecto Ya los tenía muy afectados Es la verdad Es la que iba a describir Panda No panda No es lo que tú crees Ya lo creo Yo soy una mujer de carne y hueso Bueno Yo soy una mujer que se enamora Vamos a ver Vamos a ver Tenga ya eso Para que no tenga patibado ¿Cómo se juega este men? A mi suki supuestamente le iban a regañar Pero a mi me regañaron ¿Ya te regañaron? ¿Qué te dijeron? Véase a dormir niño Hola Isaac Necesito te va a poner un no Ay, gracias Destruyelo Mira, mira, mira Voy a cuidar toda la partida del panda No lo voy a dejar que se muera ni una vez Ya me metieron 10 kiños ahí Loco, ayuda No, tú dijiste que ibas a cuidar a la panda ¿No? Así que Ojo, ayo Lo prometo, moto Lo prometo Yo me puedo cuidar solo No, panda te va a cuidar toda la partida El panda El panda El coso se va a P Me va a matar El coso El malfame Ojo, hay un malfame y un yazo ¿Por qué no podemos ser así, monstruo? Nunca combinamos Nunca hacemos nada juntos Lo único que me Solamente me usa es para tú ¿Para mí qué? Para pedirme que quieras jugar a ver el chat conmigo Yo me siento usado, chicos No, panda, no te uso Te lo juro Te dije que ver el chat es aburrido Sí, solo es para socializar Si entras con amigos es chido No, que no es aburrido Yo no sé socializar, eh, pata No socializas, monstruo No Lo hace Lo hace bien, la verdad Lo hace bien, la verdad Normalmente Lo hace bien, la verdad Lo hace bien, la verdad Ay Monstruo Hola Se acabó el stream Corta instantáneamente, o sea No deja ni la oportunidad de que se despida Nada Y como que corta instantáneamente No ¿Qué está pasando? No entiendo lo que está pasando Hay peleas por todos lados Ay, qué pedo El muro de Yasu detuvo a mi soldado, weón ¿Desde cuándo pasa eso? Ni idea Yo sigo calculando para ti Deja de robarte mis kills, Fenix No Esperamos No Eso es Compartir Porque compartir es amar Claro Claro Entonces no No es cierto Loco me ha plaseado Sí, sí, sí A ver, roba, Fenix Ahora sí que te digo roba No lo haces No puse Se pasa de pendeja Alta un básico para matar al Yasu Diablo, loco Hermoso ¿Qué? ¿Cómo maté? No le di en serio Lo que me acaban de meter todo para matarme y se murieron ellos Pégale un poquito más Ay, ahora sí robas No es robo, así ya están muertos Aquí está Fenix Todo tuyo No me lo traigan Tú lo querías Se me queda nada Se me queda nada Ayúdame, están pegando Ayúdame, pegan Bye bye, Ongu No tengo que gritar, es cierto ¿Qué diablos? Pusieron Te van a escuchar, o sea yo grito y te van a escuchar hasta en tu casa No, yo tengo silencio No, es que tengo muy duro el dos audifones, se oye por todos lados Iba a entenderle mal ahí Malaguee No, no, no lo mato Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera A la mierda empezaron las homosexualidades Sí, verdad que sí También tú lo pensás Estamos conectados, amigo Estamos conectados Tenemos la misma neurona Compartimos la misma neurona Híjole Corre Oye, ¿por qué está muerto? Yo soy muerto, loco No, Malda murió una vez Y dijiste que no ibas a dejar de morir en toda la partida Fallaste Pero lo voy a cuidar hasta el final O sea, lo primero no cumplo Pero lo demás sí Traidores divinos Ojo, me gusta esa Loco, papá Y tu voto de matrimonio ¿Cómo lo vas a hacer? Y yo los cumplí a medias al inicio No, tengo dos asistencias ¿Cómo pasó eso? No sé No tengo ni una Me levantaron Ay, me me dieron un Qué rico ¿Cómo? ¿Cómo? Dime ¿Qué pasa, Panda? A ver Te dije, Panda, que te iba a salvar No, pero Panda No te puedo salvar de ti mismo Voy a guardar la R para... No, güey, silo Sí, yo Qué pedo que me sale Si no jugando Si no es así, discúlpenme La neta, mi cabeza ya no sirve La mía tiene Una contusión No sé si es broma de verdad, eh ¿Por qué lo mató tan rápido la torre? Qué pendejada Fenix, todo tuyo Cómetelo No, así viene la loca de las fichas No, así viene la loca de las fichas Lo peor de todo es que así fuerte y claro más Es broma Todo como obediente el Fenix Sí Sí Híjole, monso Ya empezamos Es que no Estaba cegado A ver Ni vi que más campeones había Yo no más dije Y un ser me lo llevo ¿Por qué se meten así contra un...? Contra un este... ¿Vas a ir? Ajá Justamente por eso Pues nada más dijeron Hoy se come pollito Y ahí te agarraron No, güey Pollito, pero... Ellos terminaron el comida Ay, no Eso, chicos Vamos, chicas Ustedes pueden Adiós Me morí No... Sí Me voy, me voy No... Me tiraron todo Me tiraron hasta su abuela Me tiraron hasta su abuela Si no se puede Si no se puede Comete la monzón No tenía para comer aún Me robó la kill Sí, ya me di cuenta Yo dije Chumínubu Y mis dos kills Me dieron ganas de hablar con alguien Ubu ¿Tú quieres hablar? Ubu No tiene R Qué bueno No, es muy vulnerable el mal fan sin R Boxierga 6y80 Arroba chumínubu Qué bueno con quién Pero déjame el gordito, Zenix No tengo amigos Ubu Me lo pensaré Me lo pensaré Uff, se lanzaron con todo Ni modo, te toqué Bueno, ni modo Moriste, panda Oye Es la R de la Jinxu Me toca ponerle a que no susan Estrelló contra el muro a mi R Fue mala suerte Uy, no Qué asco Eso fue muy asqueroso Yam, 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 yam Hombre, ese monzón tiene dientes Pero no, no estaban afilados No Si quieres, enseño ¿Se enseño afilarme? No ¿Me los vas a afilar? No, ya No, ya no, ya no digo nada Porque ya, tipo, mi cabeza está diciendo puras cosas sin sentido ya A ver, ¿cuántos años tienes? Arroba, boxierga seyeochocero, no muchas gracias ¿Cuántos años tienes? ¿Quien? ¿Monzo? ¿Tu? Ya lo había dicho hace tiempo No, pero ahora No sé Tengo que ya ni haces nada Arroba, chuminubu y está bien Los robos ya están muertos No El Yasu estaba muerto Sí, lo maté Loco, ¿por qué mierda no sale? No, Flasho Sí Oh my god Otra vez me agarro el malcito Ustedes ahí van todos, juntos Se llama Elenquira Yo tengo que tener mucho cuidado ¿Quién carajo voy a lanzar? Porque recuerda que hay un Kenne también Adiós, Hanna No hay fintinero de nuevo ¿Ves cómo lo paran los muros los soldados? Digo ¿Quién es eh? Oh ya, valeo, cacao Te ayudo, te ayudo, Fenix Gracias por la kill Muchas gracias por haberme salvado Pero creo que la kill me la podía quedar No, o sea, si quieres que te salvara Tenías que pagar un precio Bueno, bueno, bueno ¿Cómo te? Comprehensible ¿Qué clase de precio? No digo nada A él, una kill A ti es otra cosa Ahí ¿Cómo? Ay, Dios mío, no digo nada W ¡Adiós, Dios mío! ¡Chill! ¡Buena! A ver, me ven, Fenix ¿Ves? A ver No, déjame, déjame Estoy chiquito Mira, voy a hacer El movimiento rockero No, así no era El movimiento rockero Es horrible El movimiento rockero, eh No era rock de piedra Ay Ay, sí está haciendo El movimiento rockero, ¿eh? Mírenlo, se está moviendo Ay, no Ay, ¿qué le pasó? ¿En serio? ¡Exíntese! ¡Se buguió! Híjole Ay, no Perdón, Fenix Si fue el movimiento rockero No puede ser No, muy mal Original Original, original Nadie Nosotros De fotograma De fotograma En términos, ¿eh? Seriedad No hay seriedad No, ¿qué seriedad? A ver, aquí En este stream Nunca hay seriedad Lo dice quien Ya quería que Nos querían dar una paliza ¿No? No, de verdad O sea, me quito más las ganas De matarlo Y ahora sí me salieron a agarrar la cata No, me encantan los items de soporte en tanques Pero panda Ah, perdón Creí que estaba Tenía cronómetro Ah, sí tengo crono Vale, vale, vale No deja nada Mam, 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 mam Pa-pam, pa-pam Ahora queda algo Sanguinaria Sanguinaria Sanguijuela No sé qué prender ahora, eh. ¿Qué tal, Mizuki? ¡No! Eh, Monzón. Hola. Hola. Llevo 10 kills. Si no me hubiera robado a Mizuki 8, llevar a 18. Bueno, no sé si me las gané yo. Bueno, acepto una. ¿Qué pasa, banda? ¿Será que puedo matar al Yasuo o me tengo que quitar? Fue más rápido que yo. Pues tienes que quitarte a Malfoy, a Kata. El Malfoy ya no tiene la ulti, eh. Y a Quinn. No, me mató. Y empieza el machete vergaso, vemos como efectivamente el Malfoy. Loco, creo que vamos a perder, eh. Morphoy salta, trata de desportar todo lo que puede. Quiso tirarlo por el todo. La Katarina lo mata con la boleta de nieve. Vemos como Mizuki comienza a tirar la B doble para ti. Creo que perdimos, eh. Tranquilo, confía en mi. Dale, confío a vos. Panda, dale, panda. Panda, panda. Panda, panda. Pero se lo limpia a Panda. Ahí va, eh. Panda, buena. Qué grande el panda. Grande el panda, eh. Espérate, ese es el otro. Cuadra, 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 cuadra. Le robaron el penta, por cierto. Eh, Gilles. Ah, no. Yo no, mira. Ahí no apareció ninguna kill mía. Y apareció. No puedo mostrar. Voy a sacar clip de eso. ¿A quién maté? Al Malfoy. No, yo no fui. No se puede mostrar. Asterisco lo muestra en pantalla. Ah, Gilles. Ah, Gilles. Monzo tanquea. Sepárate, 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 Fenix. ¡Sepárense, sepárense, sepárense! ¡Grande! Para no tanquea, eh. Para no tanquea, eh. No está la R y lo agarro. Bueno, Fenix y PAN no podrán hacer. FENIX, PERO PÉGATE, WEEE ¿Por qué ya no vas a hablar? Híjole, me quedé sin más nada, perdones, chicos No Terrible, me atraciona, eh Te vas a Yasu, en serio ¡Ay, era para matar a los dos! ¡Era para matar a los dos! Eso era para matar a los dos, ¿qué pasó ahí? No, hombre, pinche Yasu Híjole, estás muerto, eh Yo solo vi que salí una roca Mira, iba a rockear de nuevo La torre, la torre Sí, ahorita ya acabaste, igual ya, mira Igual me gusta hablar con las personas ¿Mancho a ambos que te vas a ir a dormir? Yo no Hay que ganar, hay que ganar, chicos Hay que ganar para que te vayas a dormir tranquila Sí, sí, hay que ganar, hay que ganar Ahí decimos muy bien, eh Porque los dos con Panda quedamos vivos y pegando De hecho, ya me tengo que posicionar muy lejos Porque me mata la kata muy fácil Mientras la kata está rodea, yo puedo pegar tranquila Cuidado con la red del Kenneth Cuidado con la red del Kenneth Ay, yo estoy comiéndome todo, literal Ahora sí estás grande, monzón Jejejeje Ay, güey Estrelló contra un muro de Yasuo No, terrible, el mal fallo ahora me comenzó a fucusear a mí Y bueno Necesito quererte Convénzame Convénzame Sácate Sácate este Warmo, ¿no? ¿Qué esperas con tu Warmo? Necesito plata, Panda, soy pobre Todos nacemos con las mismas oportunidades, eh Te presto, te presto Dale, préstame, pues Barra, depósito Ay, qué pedo ¿Qué diablos? Con el mal fallo ¡Dios! Lo que te acaba de hacer esa onda Tenía barrera, pero no lo sé Pero ya se murieron todas ¡Corre, Fenix! ¡Corre! ¡Alcánzalo! No quería que me fuera a dar vueltas Creí que se iba a seguir yendo Bueno, yo aquí, Norman Ven, déjame en paz, por favor No, 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 no No, 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 no 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 Cállate, Norman Así no era Sí, es muy grande Así no era, chicos Pam, pam En su mente ella lo mató En mis sueños decía que yo ya lo había logrado No, ojo, ojo, ojo Está muy tocado, eh Yo ya estoy a punto de salir Van a permitir que un pericote con... Con síndrome de Pikachu Haga daño Qué grande la llana, eh Se lo salió La llana Es que yo no pego nada, loco Es llana, ¿no? Yo me pego, pero es que me meten muy fácil Agarra la Q, grabón, que te va a meter un... Yo solo soy un soporte con ocho mil de vida, eh Esa es la Katarina, por vos, entonces Ganamos, 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 ganamos Esa Katarina no va a poder, este... Fue como el viento del norte Vamos a un tanqueo Ya tanqueo Ahí va a entrar con todo la rata La rata, la rata, la rata No me importa Lo hice al revés En su mente salió bien Es el combo al revés Ay, Mitsuki se va con una victoria Por fin Por fin Estamos mancos La promo, dice Si, ya Se ganó Le hice al mal fan Se murió Victoria Ya ves que bonito es irte con una victoria, Mitsuki Para la otra Mitsuki con ganas de morirse Yo me he hecho un ningún Te la disfrutes Te lo siento ¿Viste cómo estaba cuando me invitaste a las personalizadas? Yo ya me quería morir Ya quería rendirme Te odio Si Oh, que violencia, eh Nunca había oído Si, 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 si Quiero escucharme violenta Con gusto ¿Qué palabra dije? Odio Si Si Que una mujer te diga esa palabra Quiere decir que te odia de verdad Yo le digo baboso Uy No, no te lavas la No te limpias la baba Ahora No, nunca dije tanto Pero le dijiste baboso Me raidearon Gracias Ahora si puedo jugar Dale Salud No quiero seguir jugando Pero ya fuera de stream Izuki No, ya se fue No, es que Es que seguramente tiene Lore en la espalda o algo Ah, dios, dios Ya está anciana ¿Cuántos años tiene? Tiene cincuenta, eh Cincuenta millones Olvídalo, eh Ya no te voy a tratar bonito, eh Tiene la misma edad, es obvio De repente no tiene No tiene nada No tiene nada Es la misma edad del universo, eh Porque, ajá Según el Fénix es Es dios Híjole Híjole Solo puedo elegir a uno, eh ¿Quién dijo primero? ¿Quién es el gato? Ah, dale, dale Fres Gato Gold, ¿no? Bueno, me retiro Ya tengo sueño Dale, bots Ah, mira No, pues, ni modo El gato Gold El gato Gold Estoy jugando, man Estoy jugando Ya me corres, va No, no te vayas Ya me corres Ya me corres Mal suena, eh A ver Cállate Ah, pero luego No, no sé A ver A ver ¿A quién invitamos? ¿Solo era él? Ahí voy a estar Un ratito de centro Estoy en la bella A ver, chicos A mí ¿Quién eras, Fresquito? Era el Nicky Dime que Dime que Dime que no Que no me importa sin decirme Que no me importa Manso, yo me quiero ir Vamos a jugar a los castores No, Ferenice Los castores no, eh Yo me quiero ir a jugar a los castores ¿Por qué a los castores, Fenix? Presentar a los castores, vayan En lo que yo En lo que yo juego a los castores Vos lo presentás y lo vas narrando Monso, tú dijiste que íbamos a ir al VR Ah, después vamos al VR, panda Ellas son las 3 y media Bueno, ellas van a ser las 4 de la mañana Vamos a dormir No sé, Evo Bajamos una más y nos vamos al VR ¿Qué decís? Bueno, está bien Yo sí confío No sé qué voy a ir a hacer al VR Pero vamos Vamos, vaya, vamos al carajo Que un rato va a cantar Y a soltar nuestras penas Bueno, como tú quieras ¿Qué has hecho, panda? ¿Cómo te va? Pero si estoy acá contigo, huevo Si me preguntas qué has hecho No sé, puedes contarme algo Como saqué una constelación en el Genshin o algo así Ah, sí, 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 sí Saqué el arco de Anos ¿De Anos? Qué buen nombre Es el mismísimo Y también logré sacar el arma de la Tula La Tula y Tula Increíble Increíble Gracias, Boots A ver si me dan esto ¿Tú crees que es mentira lo que estoy diciendo? Ahí te comparto para que los leas, ¿eh? Dale, pásalo, quiero ver Ahí voy a ver O sea, no ver no creer Si cambiaran las cosas, no tendría piedra Ok, ya ¿Me voy al vino o me voy moreno? Ahí está Misuki, mira, ya me duele hasta el ano ¿Cómo? Ah, el ano, ok El ano, el ano, tremendo el ano Tremendo el ano Hola, Ceref Vamos a seguir con estas ¿Y si vamos juntos, Monzo? ¿A dónde? Pero sin tocarlas Ay, no A un sueño, si no igual ¿Qué iba a haber, eh? ¿Qué mandaste, loco? No has mandado nada, panda Ahorita te mando Te mando las armas Para que veas que no te miento Misuki Lunarit ¿Qué hay? El arco de anos Y la tula y tula Hola, Ceref Ah, mira, está Cata allí ¿Por qué me la invitamos? No, no me dijo, eh, no me dijo No, terrible Dice Chuming, eh A ver, Monzo, mándame un mensaje Claro, es que sos demasiado popular Y ya no soy entre las últimas personas que te mandaron un mensaje Ahí va Como unas treinta personas, más o menos Arco de anos Ahora te voy a enseñar la tula La tula La de la ama de la tula Tú le sabes a alguien, ching, tú le sabes Al menos no te llamas envidiaculitos, eh Envidiaculitos Se llama tula No puede ser La ama de la tula Y también está uno que se llama la púa celestial ¿Por qué? Aquí viene eso Digamos que Alguien se sentó ahí Y murió atravesado No puede ser porque Sí, sí, sí No, se llama la púa celestial Sí, sí, sí Es que Seguro que hay nombres raros Lanza perforanubes El halcón de jade Bácula de las arenas escarlatas La cagura Sueños de las mil noches Increíble como se hablan todos entre ellos, eh Acuasimulac El cuadrón El cuadrón corny rojo El arma de las cuernas Muy bueno Ahí estamos Sí, Monzon, ¿por qué tú no juegas Genshin y tu hermano así? Es que yo sí lo jugué, Panda, pero lo dejé de jugar Pero Monzon, tú lo jugaste, dijiste Está bien, voy a jugar Genshin y me voy a pasar todo Sin tirar ningún deseo, ningún personaje Pasaron dos días y se abrió, bro Creo que su promesa de pintarse el cabello duró más que Que entrar al Genshin y Paz Yo lo siento, Paz, que de verdad me da sueñito el Genshin Es que para jugar al Genshin tengo que, no sé Acabarme de despertar y estar con mucha energía, que si no me da sueño, eh Monzon Esa mala, Panda Pues empezar con Genshin y terminar en LOL, así como hago yo Porque no te dé tanto sueño Pues eso No, en realidad sí me gusta el Genshin No, para jugar al Genshin hay que entenderlo ¿Cómo? No te ofende, joven Lo reto, lo reto a un duelo Uno versus uno El Genshin hay uno versus uno, ojalá lo vieran, eh Y yo me refiero a LOL Dale, en uno contra uno en el LOL Sí, sí, sí Pero en grieta normal, que yo fuera de la grieta no sé jugar, eh Bueno, jugamos en la grieta, pues Dale, así sí Me acaba de ofender a mí y a mi comunidad de Genshin He dicho que sí tiene sus mecánicas ahí, sí es complicado Pero necesitas saber del Genshin para pasarte el Genshin Me ofende por dos Popel, lo voy a tener que masacrar y mirar unas violadas extremizas No sé, tiene que ser jugar a LOL por jugar al LOL ¿A poco hay comunidad? No, el LoL también tiene mecánica Otra cosa que yo no las aplique casi nunca es... Ya es cosa mía, eh Uy, yo quiero esa... Caitlyn me está viendo con una... Con ganas Caitlyn está bonita Le calenté... ¿Qué? Caitlyn tiene 16 años, Monson ¿Cómo que tiene 16? No, esta Caitlyn no La Caitlyn de LoL no, eh La Caitlyn de Arkane sí Mentir, hay cual Caitlyn hay No, 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 no Son Caitlyn de diferentes momentos, eh ¿Por qué cree que está en el colegio? O sea, ¿por qué cree que tiene el uniforme? No, no tiene el uniforme del colegio aquí, o sí Sí, mira, ese pertenece a un colegio No, no... No es cierto No le hagan caso a ese Está ofendiendo a la comunidad de LoL Está ofendiendo a la comunidad de LoL ¿Cuántos años llevas, Monson? No sabes que Caitlyn tiene 16 años ¿Cómo que Caitlyn tiene 16, loco? No, esta Caitlyn no, eh Te lo juro, eh Casi me mato al gato galáctico Digo, al gato goldito Casi lo vendo Top test traición No oscuro lo de los picotazos de anexo Bien chin, ZZZZ Me ofende, joven Ahora lo voy a tener que retar también a un duelo de 1 vs 1 Espero que tenga la raja bien rajada ¿Al finalizar? ¿O al empezar? Sí ¿Sí? Es que me mato, weón El mal chiste que haga, ¿verdad? Ay, si es una cuadra Nuestro Vegar No, no, y por qué, por qué, por qué, por qué Si tienen un Vegar también No sé, voy para allá Ah, tienen un Viego Si, si, si Tienen un Viego Si, si, si Tienen un Viego No, me la robas, panda Ni una kill tengo Y la primera kill que me sale, me la robas Ojo, el Viego y yo podemos cargar esto, ah Cuidado Cuidado Que si lo aplauden, eh Cuidado Ay Dios Me estoy llevando los kills con las E's Estas E's tan potentes que ya las subí al nivel 4 Una E te desinstalo, mira A mí la música me relaja a mí A mí me la pone ¿Te la pone? Sí, como vida de pobre Escucha, por cierto ¿Como vida de pobre? ¿Qué? Bien dura ¿Cómo que? ¿Qué escuchás? ¿Cómo la tenés? Dible No, o sea, sí Cuando yo escucho música Eso pasa No puede ser Si pasa, si pasa Cualquiera recibe la música como quiere Ahí Cuidado, pegar Te van a suicidar Digo, te van a matar ¿Dónde Maiko? Maiko, no sé ni cómo se pronuncia Pero bueno Sigo vivo Penas Una pena Yo soy el raro cuando no duermo No, sí, lo veo Ambos sabemos que sí Ambos sabemos que tú sueñas con ponis Y gris Loco, ahora que me acuerdo Soñé que Estaba maldito Es que estaba maldito Pero maldito De verdad Estaba maldito Monson Estaba maldito ¿Qué? Maldito Es que aquí O sea A ver Yo sí lo quemo Literal Para ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Maldito Monson Como el den de maldito Me hayan embrujado Loco No, ¿por qué? ¿Quién te embrujó? No sé Uy, te están haciendo amarre Ojalá fueron amarre Tu sueño te va a bailar La chica se vea Alien, por favor Haga algo Con ese Con ese viejo Lo que pego Lo que pego ¿Quién? 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 ¿Te hicieron brujería De agua de calzo Cuidado Este se instala Le tiró a R el carajo No, se nos murió el G Veón Tiene el poder del G Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar Yo lo hice Yo lo hice, dice Chumendea A ver, a ver ¿Qué tanto daño hago? A ver Calcula, calcula Ahí 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 Arroba Chuminugulo Entiendo, estás algo ocupada Mejor no molesto Este vato Todo loco ese vegar Ese hombre es loco, ¿no? Monzón Dedícame una penta Diré al Fenix que lo quieres Eso nunca va a pasar No puede ser Puede gastarlo O sea, nadie te dice que no Me duele la espalda, Monzón ¿Y eso? Necesito masajes Bueno, yo no te lo voy a masajear No puede ser Somos amigos Manzanobu Así no, ña Somos amigos Manzanobu Esa clase de amigos No, ña Sí, tampoco, ña No puede ser No, lo enterraron Lo mataron los municipales Ay, qué pedo, huevo No va, es que pendeja Increíble, ña Y me mató, ¿eh? Le llegó al huevo Bueno, pues, Mizuki ¿Ah? Ay Qué tipo Pero es que si te hago masaje a vos También le tengo que hacer masaje al panda, ña Sí, sí, sí Siempre, siempre La estrategia de Jin fue matarse a él mismo Increíble Yo también quiero aplicarme esa estrategia, ña Es que viste lo que pasó Uy, 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 qué buena Uff Increíble, ña Joder, el termenocentón le acabas de dar No Uy Uy La serafin tiene lag mental, ¿no? ¿Quién? La serafin Pobre serafin, ña Quizás tiene lag, ña Cuidado, ese te levanta Yo lo sé Ya lo hizo conmigo tres veces Yo quiero mi masaje Jeje Jajaja 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 Ya valimoslo Empieza la maripanada Lo coño Son 10 minutos que tengo que esperar para que la Marap tenga daño Ya Porque no entienden que cuando yo juego El gato Goldo mira como va Jajaja Se muere, se muere Si ¿Por qué no me ha hecho a dance? Jajaja Jajaja Te salvo Jajaja No, estaban stunnados ya Lo volví a stunnar Y solo se reinician ya no lo hacen tanto Claro Pero después de la R del Veigar La R del Veigar lo sigue a stunar ¿Cuánto P tiene ese Veigar? Seis Ciencosisenta y Cuatro No de mi es el diablo Pueba la puta madre Lo que estoy estuñado Madre que reciban castigo Casi Mitad de vida Como niña Estas estuñado niña Si es niña Jajaja No hombre niña porque deje Que tanto te gusta niña Hubo manzano hubo Hubo manzano hubo No puede ser cuando me la robaste Yo me voy a la mierda A veces le entra algo y ya comienza a matar a gente Uy la peta ¿Por qué suenas tierno? Nooo el panda Se me voy a relajar en la música Aléjalo mozo Deja que el Malphine te mate Vete mozo vete 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 No le di la peta No si le di la penta loco No risa No puede ser Eso lo robo el Malphine Es mal juego Ay, se vea, estaba asado Pero me voy a relajar En la música, Aña No sé, yo estoy jugando Acostado, literalmente Juegas acostado Sí, es que mi pantalla es casi de 35 pulgadas Tremenda pantalla ¿Cómo llega tu teclado y tu mouse está ya? No puede ser Un escritorio de Eh... Profesional Ah, ya Que ahí me atolla con los hechitas, claro, pero para mí Todo tiene que tener el LED Ojo, ojo, el G, el G Uy, ¿por qué me fui por acá, oye? Estaría muerto, ¿no? Loco, ¿por qué? No mames, pinche viejo Cierto del viejo, loco Increíble, ¿no? Se hizo el penta, ¿no? Ay, monso Ay, me dejo quieto, ¿no? Tenías que distraerle un ratito Decirle que Papá Noel Papá Noel no existe, ¿no? Dame, chico Míralo, o sea, la confianza que tiene, ¿no? Ahí está Aquí no hay ángel guardián, ¿no? No sé qué se va a hacer, la danza de la muerte Danza de muerte Ahora le voy a enseñar cómo hacer daño a este conchazo Síganlo, muchachos Síganlos Buenas, chico Grande el maestro Klik El juego no se gana de una persona, ¿no? Se hace en equipo El juego Ahorita va a salir Malfa A va a acabar R Mejor me hable un poquito Mira el diagón Perdón, señorita Jinx Me da río Me da río Digi WorldPlay Dice, estuvo divertido la partida Bien jugado Le duele el culo, dijo Yo también creo lo mismo, ¿eh? Eso es como, no, qué equipo más malo tuve No se dejan carrear Yo leí eso Yo leí lo mismo también, sinceramente Y los daños del rumble No pude igualar tanto daño Pero ojo, dice que ya Bueno, vámonos a ver Rechando, a ver qué pasa Vamos, monstruo Vamos, eso Está cómodo Pero ya te había dicho que vayamos ¿Vas a cerrar el stream? ¿Puedo sugerirte una raid? De hecho no lo quería cerrar Pero ajá Ah, no No, no, no Es que no iba a dormir, ajá Ese era el chiste ¿Quieres hacer para adelante? No, nada, nada, nada Solo te voy a decir que voy a tener que crear una sala privada Porque pues obviamente Tienes que respetar tu stream El problema de ver el chat Tú sabes muy bien que puede aparecer una tula De la nada Y chao Sí, sí, sí Por eso inclusive Si vas a invitar acá a los chicos del chat Diles que Bueno, el juego ni pesa, ¿no? Es verdad, Richard Diles que no usen ningún avatar obsceno Y ya está, ya está Vamos a contar en el karaoke Aquí Gracias por ver el video.